Suelta en su cuaderno para adorar, pónganse de pie, Barú, Abacados, Yahweh. Barú, 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 Abacados, Yahweh. Agradecemos a Bayabé. Míkzayáhwek isbára, beafirúbe asbára, chebetó asbára, bebadá y gánzá, míkzayáhwek isbára. Vamos. Ay, 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 ganma, harri, javarri, jakashin, ahon, rin, ale, ha, aní ome, aní ome, aní ome, aní ome, yo te pertenezco, yo te pertenezco, soy tuyo y tú eres mío. Díselos con sabiduría, aní ome, en hebreo, yo te pertenezco, beafirúbe asbára, barú atá, chebetó asbára. Bíkzayáhwek isbára, bebadá y gánzá. Níkzayáhwek isbára, beafirúbe asbára, chebetó asbára. Aleluya. Bíkzayáh isbára, bebadá y gánzá. Níkzayáhwek isbára. Estás administrando la adoración, porque en el ruah tú estás sabiendo, ese es el idioma correcto, puro y verdadero. Y aunque tú no tengas entendimiento, ciertamente el ruah reconoce lo que viene de los Shemaí. Aní ome, aní ome, lo que viene del trono de Abba. Yo te pertenezco, te pertenecemos. Y aún en todos los momentos difíciles que están en ti, dile, yo te pertenezco. ¡Aleluya! ¿Lo quieres escuchar? Aprende como un bebé. Como un bebé, como un bebé. Aprende como un bebé. Gan, maja, reja, barri, haka, shi, ahonri, aleja, ani, ome, ani, ome, ani, ome. Toda rabá, va, ya, we, be, shen, ya, shu, ahamashia, amen. Aquí vamos a poner, hay una que quiero poner, balúa, taba, ya, we, todo, voy a buscarla aquí, esta adoración, toda rabá, va, ya, we, para que usted aprenda una que encontré hoy. Estamos, ¿qué día estamos hoy? Shabbat shalom a todos los benéis que se van a ir conectando a los benéis de las naciones. Suelte la pared, Barón. Póngase recto. En el nombre de Yahshua, jamashia. Amén. Encontré una adoración, vamos a mirar que sí, sí, está justamente. Voy aquí, estamos del otro lado de la casa, por eso usted ve esta puerta, ¿sí? Entonces, vamos a ministrar sobre esta adoración, toda rabá, va, ya, we, es nueva, solo dice, es, yo te exaltaré, yo te voy a exaltar, escuche. Lo que le está diciendo es, yo te reconozco, yo te exalto, ya, we, elí. Tú eres mi elogín, tú eres mi abacador, tú eres mi padre celestial, y estoy aquí, en esta azucar, debajo de esta azucar, en suco, en el quinto día de esta muerte, para exaltarte, reconocerte toda rabá. Elíata, beodeca, eléjai, aromemeca, elíata, beodeca, eléjai, aromemeca, eléjai, aromemeca. Elíata, beodeca, eléjai, aromemeca, eléjai, aromemeca. Vamos a decirlo. Eléjai, aromemeca. Yo te exalto, abate, exaltamos. Baruatá, mayawe. Él es nuestro elogín, él es nuestro padre. Acerca tu corazón, abate a Dios. Acerca tu corazón. Salmo de Jilín, 118, 28. Tú eres mi Yahweh, yo te alabaré, yo te exaltaré. Eso es lo que está diciendo Baruatá, en el momento que está diciendo, elíata, beodeca. Elíata, beodeca. Vamos, elíata, beodeca. Elíata, beodeca. Estás diciendo el Tejilín 118. Elíata, beodeca, en hebreo. Elíata. Elíata, beodeca. Elíata, beodeca. Elíata, beodeca. Elójai, aromemeca. Elójai, elójín, aromemeca. Elíata, beodeca. En hebreo. Elíata, beodeca. Elíata, beodeca. Elíata, beodeca. Elójai, aromemeca. Exaltamos Abba Exaltamos tu shen Exaltamos tu nombre Háblele Abba Dígale Abba Estoy exaltando tu nombre Tú eres Yahweh Eres Elohim Ese es tu shen Ese es tu nombre Renuévate Renuévate Háblele Abba Eres mi rey Eres la luz de mi vida Eres el que alumbra mi camino Eres lámpara Eres mi lumbrera El que endereza mi camino El que me bendices delante de los que me atormentan Elíata Beodreca Elohai Aromemeca Elíata Eloha Elohai Elohai Elohim Elohim Yahweh Aleluya Elí Díselo Díselo Alguna vez no se lo dijiste No le dijiste Abba Yo te exalto Padre mío Te exaltamos Papá Hermoso Bello Maravilloso Majestuoso Digno 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 Toda Rabá Por permitirnos Toda Rabá Te agradecemos Abba Yahweh Te agradecemos Por permitirnos Estar en Sukkot Te agradecemos Barú Atá Abba Yahweh Toda Rabá Te agradecemos Por este tiempo Te agradecemos Por estar en este lugar Te agradecemos Por este día Por todas las ofrendas Te agradecemos Por todo lo que nos has dado Modé Aní Te agradecemos Yo te agradezco Modé Aní Yo te agradezco En el hebreo Te agradecemos Abba Yahweh Háblele Háblele Quizá usted no sabe hablar hebreo Ni una palabra Pero él mira el corazón Él mira el corazón Él mira el corazón Usted dice Abba Yo no sé ni una palabra Solo sé Shalom He aprendido Shalom Ni tampoco sé decir Tan bien tu nombre No lo sé pronunciar Por aquí estoy Mi corazón está aquí Mi presencia está aquí He venido Toda rabati Exaltado sea ya En todas las naciones Donde te reconocen Donde hoy se congrega Donde hoy exaltan tu nombre No es cualquier nombre Es nuestro creador Nuestro abacado Yahweh Abacados Nuestro Tus manos perfectas En toda la creación En seis días Hiciste todas las cosas Y en el séptimo Descansaste Y estaba en este día En este Shabbat De descanso No es el Shabbat romano Pagano Mudán Las tinieblas No tienen autoridad Para seguir engañando Porque Shabbat Empieza el atardecer Del sexto día Empieza el séptimo día Y al atardecer Y al atardecer del séptimo día Hemos terminado Y hemos cerrado En victoria El Yom Kado Shabbat Aleluya Toda Rabah Vayahweh Salude a los que tienen al lado Baru Ataba Vayahweh Dígale yo y tú Vamos a exaltar Vayahweh Los dos juntos Vamos a exaltar Abacados Vayahweh Toda Rabah Vayahweh Tú y yo Somos adoradores En el Rúa Y en el Emé Dígale Somos adoradores En el Rúa Y en el Emé No Estamos aquí De boca Solo Estamos también De todo corazón Amén Yo no sé Qué hace sentado usted Pero le Le pido en el nombre Y a Shua Mashiach Que cuando estamos En la reverencia Mire usted si estuviera En el cuerpo militar Del ejército De aquí De España Usted ya estuviera Bien metido en la cárcel ¿Sabe por qué? Porque esto que hace usted No es reverencia Abayahweh De sentarse Cuando estamos Delante del Altísimo Este cuerpo Que está aquí Se está presentando Delante del Altísimo Y usted se sienta Y usted le hace Desplante Aba Pero usted está De pie en el mundo Esto es Babel Babilonia Y debemos De tener Tener reverencia Ante Abayahweh Tener respeto Ante Abayahweh Muchas veces Hemos estado De pie ante Hasta el mundo Ya no sé ustedes Pero Tengo que decirlo Yo bailaba Hasta las seis De la mañana En las discotecas Asquerosas De la mañana Yo me puedo estar Aquí hasta Hasta 24 horas Hablando De mi rey Yashon Mashiach Porque más Grande es mi amor Por él Póngase de pie A Abayahweh Y a Abayahweh Y a Abayahweh No le tenemos Que traer basura Y no hay excusa Por eso el Shabbat Es Shabbat De reposo De descanso Amén 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 O sea la reunión Usted está despierto Escuchando La palabra La palabra De Abayahweh Puede tomar asiento Sea bendecido Y bienvenidos A la casa De Abacador Porque si no Usted le está haciendo Un desplante A su majestad Y él lo está viendo Créame que lo está viendo Si a ustedes Lo trajeran aquí A ver al rey De España Usted ningún desplante Porque ellos tienen Una diplomacia Terrenal Y le está haciendo Usted la diplomacia Terrenal A los mazones Y cuando se trata De Abayahweh Parece que no podemos Estar No podemos estar Saber estar Aún queda Forjar y formar Al pueblo de Abayahweh Ética Diplomacia Todo lo que es Para un rey Hacer reverencia A su majestad Machia Machia no es Cualquier cosa Ten cuidado Que te enseñaron Que el Jesucristo Pagano Puedes hacer Lo que sea Y se burlan Y hacen lo que sea Los demonios Él no es cualquier cosa Él es el juez De esta tierra Él es el juez De nuestra vida No es cualquier cosa No es cualquier cosa No lo tomemos nosotros Por cualquier cosa No lo tutees No le digas Yashua Porque no es Yashua Es el Mele De Israel El rey Aprende a Honrar Con tus palabras Y con todo lo que tengas Al rey Él es el rey No sé si te estás enterando Pero él es el rey Él es la alta jerarquía De gobierno Machia nuestro rey Yashua Ha Machia mi rey Mele de Israel Y a Abba No le digas Yahweh Edúscate Ten temor Por eso él dice No tomarás vanamente No tomes vanamente El nombre de nuestro abacado Yahweh No le tomes El nombre Vanamente Antes de decir El nombre de abacado Yahweh Cepíllate los dientes Y lávate la lengua Así Bien Para que se salga la suciedad Si eres de las que dices O de los que dicen Malas palabras Purificate los labios Sácate toda esa aberración De la boca Para que puedas pronunciar El shen Del más grande De toda esta suciedad Que el enemigo tiene De esta tierra Que gobierna Hasatán Tenemos que tener Mucho reconocimiento Por eso lo de la tribu de Judá Dice Hashem Adonai Porque temen decir El nombre Yo Y Abba Y Abba Nos ha permitido A nosotros Como primogénitos Dar a conocer Su shen Y como damos Y como damos a conocer Su shen Tengo que saber Que tengo que dar Buen testimonio Tengo que saber Que ahora estamos hablando Shabbat Bien vestido Si usted viene aquí Con la gaña A la moe de Shabbat Sálgase de la moe de Miaba Sálgase de la moe de Miaba Porque en la moe de Miaba Usted tiene que venir Bien vestido Bien ordenado Bien descansado Porque se va a presentar Delante de su majestad Amén Amén Ay estoy en casa Me estoy con chancletas Y esto Vístase elegante Arréglese Peínese Dúchese No venga el Shabbat Como cualquier cosa Aunque esté usted En su casa Con su familia Sus hijos se arreglan Oye Shabbat Pantalón de tela Arregladitos Peinaditos Bien arregladitos Que vamos delante Del trono de Abba Yahweh En el nombre Yashua Hamashia Bendecimos a la A los hermanos Que están escuchando Y me están escribiendo Por interno Están escuchando también Que a Yahweh Les bendiga Ahí se la va Que a Yahweh Está hablando Es que creemos Que esto es cualquier cosa Ay me voy Al cumpleaños Del vecino de al lado Que cuando te ibas Al cumpleaños pagano Que eso es mundano También los que festejan Cumpleañitos También es pagano Y mundano A mí no me cuentes Ay que no sé qué Tú todavía eres almático Y almática Te quieres dar Vanagloria a ti Cuando debemos De darle toda Exaltación A Abba Yahweh Yo no voy A ningún cumpleaños Ninguna fiesta pagana No la necesito No voy a perder Mi tiempo A darle exaltación A la idolatría De hombres Por favor Golpeme A la persona Que se duerma En el nombre Piense a los ídolos A los ídolos del mundo No te hagas Que no te comprabas Tu ropa Para diciembre No te hagas Que no te comprabas Tu ropa Para las fiestas paganas Para aquí en España Para todas las fiestas No te hagas Para carnaval No te comprabas No le queda Nada bien A la mujer Me voy a vestir Con vestidos elegantes Me voy a poner Faldas bonitas No me importa Si es una falda De dos euros Dos dólares Tres Cuatro Para mi Abba Esta faldita Me costó diez euros Le dije Ahorita los hermanos Los zapatos cinco No me importa la marca Yo ya no necesito marca Yo tengo la marca De Yahshua Jamashia Alef y Taf Y la sencillez Que pueda ponerme Me pongo bien vestidito Bien vestidita Y si tuvieron mis hijos aquí Les miro Y les digo Correctamente Se visten Porque es para Vaya Baroncito Bien vestidito Mujercita Bien vestidita Tapaditos Tapaditos todos Que no vas a No vas a A ningún sitio mundano Vas a la presencia De Abba Yahweh Amen Y bañados ¿Te imaginas? Si vas muy grosso Y con El diondo Yo no sé Quien le está hablando Abba Yahweh O sea con caspa Y pelo sucio ¿Cómo te vas a presentar Abba así? Significa que tú tienes fortalezas Y una de las fortalezas demoníacas Que hace eso Precisamente es la inmoralidad sexual La inmoralidad sexual Te hace que Cuando tú andas viendo pornografía Cuando tú andas viendo Y masturbándote Y haciendo suciedades Que crees que nadie lo ve Pues tú Los demonios buscan El mugre El desorden Ellos habitan En ese lugar Por eso O estás de sobrepeso De grasoso Porque la grasa es pecado Por eso Abba dice Que no comamos la grasa De los animales Son muchas cosas Que debemos aprender O estás de sobrepeso O estás hediondo O tienes sarna O andas con granos Porque tienes pecado I'm sorry O tienes Tienes los pies sucios Tienes hongos Tienes pecado Un Benesh Israel Tiene que tener Todo bien organizado La ropa Todo Recto Si los militares Aquí exigen Y les enseñan Que todo esté recto La cama bien plegada Bien tendida Bien la ropa Bien planchado El uniforme Bien planchado ¿Cuánto más Si somos militantes Del reino De los Shemaí Yashua nos llama Que nosotros militamos En su ejército celestial ¿Cuánto más? ¿Cómo podríamos ser luz De esta tierra hacia aquí? No estamos dando El gran ejemplo Que debemos de dar Como Benesh Israel Estamos en la moa De Abayahue Y está con la gaña En la moa De Abayahue Eso no está correcto Y yo con cada uno Voy a tener que Aquí en esta queila Voy a tener que hablar Estoy exhortando Y poniendo en rectitud Todo lo que quiere ser desorden Delante de los ojos de Abayah Empezando conmigo Hablando con Abba Abba ayúdame Abba por favor Abba ayúdame A cumplir tus mis voces Abba yo te ruego Que no me dejes ir Por el camino ancho Tráeme constantemente Convénceme de pecado De justicia Te pido perdón Por esto No, no, no es que Ay, ya le pediste perdón No es que yo tengo Temor a Abayahue Y por eso Fervientemente Estoy constantemente Buscando su presencia Por eso Es que se trae Alimento fresco Alimento fresco Que la comida La food Sea Fresca Fresh Que yo pueda Decir Wow Que riquísimo Estoy comiendo Les exhorto Que los que están En esta casa Escuchando Dejen de ir A escuchar Por otro lado Dejen de ir A estar El yutú Lo agarran Para ir al uno Al otro Al otro Y al otro Y luego andan Con una cabeza De este tamaño Cuadrada Y se llenan De mentiras Y engaños Si usted quiere Aprender Yo le exhorto Que comience A leer la Torah Yo les he enseñado A ustedes Que descarguen La Kadosh La Tanaka Al descargar La Tanaka Yo estoy leyendo 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 Y entonces Abba te va a dar Misterios Ahí están Pongámosle Es un pasú Y ahí hay Como decir Una guía Para que leas De la otra parte Porque El antiguo pacto Con el nuevo pacto Tienen la unidad De las profecías Cumplidas Yashua no vino A escribir Ningún libro Yashua no vino A mentar Ningún libro Yashua vino A cumplir Lo que ya se había Dicho Que entiendan Los rebeldes Que entiendan Los religiosos Ay El nuevo Testamento Nuevo Testamento De nada Ya estaba escrito Yo vengo A cumplir Dijo Yashua Vengo A que se cumpla Lo que ya dijeron Los profetas Yo estoy Caminando Por la línea Profética Desde el principio Hablaron de mi Desde el principio De mi Se estuvieron Hablando Desde la creación Del mundo Yo estoy Desde el inicio Soy el Aleph Y también soy el Taf Y tengo que empezar A entender Dejar de estar En rebelión Dejar de irse Por ahí Dejar de irse Durmiendo En medio De la comida Que Abba Está dando No solo De pan Vivirá el hombre Sino de la palabra La comida Que sale De la boca De Abba Yahweh Despiértate De entre los muertos Tú que duermes Dijo Abba Yahweh A través de su profeta Levántate en el nombre Yahshua Macías Hay el maridito Que no quiere venir Porque la mujercita No le habla Como tiene que hablar Sé la trompeta Que suena en tu casa Sé el chofar Ardiente Que destapa Los oídos De los rebeldes En el nombre De Yahshua Macías No te canses De perseguirlo No te canses No te canses No te canses Porque se va a perder Y porque tú lo sabes Muy bien Empújalos Oblígalos a entrar Dice la palabra No te canses De exhortar No te canses De confrontar Que los demonios No te cansen Por eso tienes que venir Al reposo De Abba Yahweh Para fortalecerte Renovarte Adquirir nueva fuerza Y ir de nuevo A pelear En estos seis días Seis días De Hasatán Seis días Que Hasatán Quiera matar Robar Y destruir Y no tiene autoridad En el nombre De Yahshua Macías Yo me voy A poner de pie Yo estoy En un quinto día De una tremenda Moe Para levantarme Con autoridad Yo no estoy En esta Moe Por pasar el tiempo Por venir A verle las caras A los hermanos Tengo que entender Que nos queda poco tiempo Y que Hasatán Lo sabe muy bien Por eso está robando Matando Y destruyendo Hace un par de días Mataron a tres personas En América Latina En Puerto Bolívar Y desde aquí A las una y media Dos de la mañana Abba me despertó Ahora porque el enemigo Va a matar a más gente Está cerca de la casa De tu hija Y yo no lo he contado Nada Y he dicho Impresionante Y empecé a orar Y dije Abba Yahweh Te ruego Que guardes Guarda la familia Porque balas perdidas El enemigo puede usar Para entrar a la casa Y desbaratar A la gente Y uno tiene que darse cuenta Despertar de una vez Despertar Y murieron En esos tres Y hay Que están Están ahí Haciendo plegarias Ojalá Me está escuchando A su hermana Plegarias Y ruegos Y no sé qué En vida Te tienes que Repentir De tus pecados En vida Tienes que Confesar tus pecados En vida Te tienes que Volver de los malos Caminos No me digas Tú que estabas En la borrachera Tú estabas En la inmundicia Estabas ilegal En la fornicación Y tú crees Que estás en la gloria No está en ninguna gloria Y ahí lo voy a escribir Ahí lo voy a poner A mí no me interesa Agradarle a nadie A Satán Tiene ciega A la humanidad A Satán Cree que Porque dice Jesús O porque dice Yahshua O porque No Hay que cumplir La palabra de Abba Yahweh Hay que salir del mundo Hay que salir De la mentira Y el engaño De las tinieblas Hay que cumplir Los mandamientos Hay que vestirse Vestirse del hino fino Que es La santidad La santidad Dejar de la borrachera Dejar de las drogas Dejar de ir a esos lugares Dejar de estar en tinieblas Porque el que me llamó De las tinieblas Me sacó de la oscuridad Y las tinieblas Estén en la noche Esa es la oscuridad Y por eso Yahshua Mata Roba A partir de las doce De la noche Yahshua Abre puertas Para robar Matar Y destruir Usted mire Las tasas De asesinato ¿A qué hora son? Aquí atrás De nosotros Mataron a un hombre Apuñalada Un joven De 23 años Que salía De un nocturno Y el niño No era mala persona No era Era un niño Que quiere fiestita Que quiere fiestita Por la noche Y allá estaba Fiestita Por la noche Salió de ahí Y los demonios Lo estaban esperando Y por robarle Una porquería De móvil Se sujetó Más al móvil Y le metieron Y le metieron Muchas puñaladas Que si tú No lo metan ahí Porque dentro De la cárcel Van a matar A ese joven Eso es lo que Están haciendo Los demonios Las tinieblas Están haciendo eso Casatán Está haciendo Pero yo te tengo Una buena noticia Yahshua vino Para que tengas vida Y vida en abundancia Yahshua puede romper Esas cadenas Te puede liberar Yahshua puede romper Las cadenas De la droga Del alcohol De la prostitución Yahshua te puede sacar Del lebianismo Del homosexualismo Yahshua te puede sacar De toda aberración Donde te encuentras ahora Del robo De lo que le sirve Esa casatán Pasando droga De un lado a otro Yahshua te puede sacar De la brujería De la hechicería De los conjuros Yahshua rompe Las maldiciones Quebranta En el nombre Yahshua Te saca De la inmundicia Para traerte A la vida En el nombre Yahshua Y él es la luz Que te ilumina Y él te va a hacer Caminar rectamente Pero para eso Tengo que reconocer Que estoy mal Tengo que entender Que estoy mal Y usted dirá Ay esto no es para mí Tú también tienes familia Que está metido En ese sitio Y si tú no eres La luz Que pones En la mesa Para que alumbra El resto Estás escuchando Y escuchando Y te estás hinchando De este tamaño No estamos haciendo nada Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que empezar A hablar Imparto autoridad En el nombre Yahshua Masía Como se me fue entregada ¿Por qué? Tu hijo está enfermo Estoy en el hospital Estoy en el cheque ¿Por qué? Porque no obedeces Te tienes que dar cuenta Tú Tú no obedeces La Torah Ni estás casado Estás en fornicación Estás atado A la mentira Al engaño Vives doble vida Crees que engañas A las autoridades De Abayagüe Que no engañas a nadie Que te estás engañando Tú mismo ¿Por qué no vienen aquí A la quijilá? ¿Por qué no se congregan aquí? Porque aquí le decimos Lo que es Esto es pecado 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 Todo es pecado No matarás No robarás No harás Lo malo Ante los ojos De Abayagüe Honra a tu padre Y a tu madre No mentirás Aquí lo dice Guardarás el Shabbat No guardes el Shabbat Andas por ahí Por eso es que pasa Esto que está pasando Con él Porque no guarda El Shabbat El Shabbat Lo tengo que guardar Me importa lo que sea Tengo Tengo que ponerme En orden Me tengo que Ordenar Le tengo que decir Abayagüe Yo no quiero esto Yo estoy escuchando Y estoy Siendo Confrontado Así me confrontaba Abayagüe Allá adentro ¿Creen que usted a mí No me confrontaba Ahí acaso 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 Solo yo confronto Yo le digo Aba Como yo me enseño Déjame vivir Porque Aba dice Tú que dices No roba No roben Robas Tú que dices No mienten No mentirán Mientes Y Aba está rompiendo Cadenas En esta hora Está desarraigando Desarraigando Por ahí viene Una persona Aquí que dice Que judía Que Abayagüe Tenga rajin Judía de nada A mí no me interesa De qué nacionalidad Eres Si es peruana Boliviana Chilena Ecuatoriana Cumple la Torah Y a mí no me cuenta La historia De que judía Judía Alemana Judía De nada Usted no cumple la Torah Vino a burlarse La sangre Yashua A decir Que no quiere Hacer El El Ceder Del Shabbat Y le sacamos La palabra Y le confronto Y sé que escuchará Porque sé que anda Por ahí escuchando Y miren lo que dice La palabra La palabra dice Claramente Algunos andan Por ahí de chismosos Murmurando mal Diciendo mal Porque se les confrontan Vienen Vienen borrachos A las cosas de Aba Vienen sucios A las cosas de Aba Quieren que uno le diga Ay Es como le hacían En el cristianismo Tranquilo Pasa Con tal que traigas Tu tiempo Y tu ofrenda A mí que me importa Cómo vivas Aquí no Lo sentimos por usted Pero yo no me voy a agarrar Problemas con Aba Por culpa de usted Mire lo que dice La palabra Te quedan viendo mal Los demonios Los demonios Te miran con rabia La palabra dice esto Toda rababa Yahweh Aquí los ven Y se ponen Sus Sus Andan con sus Sus Están correctamente Dicen Piensen Todos Dice Hebreos 10 29 Hebreos 10 29 Grábatelo Para ti Hibri 10 29 Dicen Piensen En todo Lo peor Que será El castigo Merecido Por alguien Que haya pisoteado Al hijo De Yahweh Que haya tratado Como algo común La sangre Del pacto Aleluya Que le hizo Cadosh Y que ha insultado Y que ha insultado De hablar De hablar Ruach Hacol Mucho cuidado Mucho cuidado Porque es un pecado Tremendo Porque es Imperdonable El que comience a hablar De esto Que es Cadosh Y esta señora Dijo que ella No cree en Yashua Y eso es el Eso es el Antimashia El espíritu De la Antimashia Que no cree en Yashua Que cree en Yahweh Pero no en Yashua Eso 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 no es De Abayahweh El que niega El que no confiesa Yashua Va a agarrar Condenación Juicio eterno Y Abay En este Quinto día De este tiempo Te está hablando Confiesa Yashua Porque que me confiesa Delante de los hombres Yo le confesaré Delante de De los malas Y delante De mi padre Cree en Yashua Porque el que cree El que cree Aunque esté muerto Vivirá Cree en Yashua Te lo animo Si no crees En el todo Los que no están En Yashua Esa es la Azucar Verdadera Yashua es la Azucar Verdadera Y vamos a entrar En la enseñanza Yashua nos está Dejando ver Que él es Él es La cobertura Él es El lugar Donde debemos De correr Constantemente La protección El abrigo La casa Esa morada Celestial Mashiach Yashua Y te está Llamando a ti A que abras tu corazón Para él habitar Porque él quiere Habitar Entre los hombres Entre las mujeres Entonces él quiere Mostrarse En este tiempo Y nos confronta En este día Porque son Tiempos Peligrosos Y nos está Enseñando Severamente A mí En primer lugar Así que Debe de prestarle Mire si alguien Viene a hablar Mal de mí Y le va a hablar Mal de mí Sea valiente Para decir Esta persona Habló mal de usted Ay no quiero Entrar en chimo Usted es cómplice Yo sé Porque Abba Me revela Que gente Que se va De esta casa Sale hablando Mal de mí Diciendo Y contando Cuentos De los demonios Porque les Confronto El pecado Constantemente Porque les Enseño Que vivamos Paco La Torah No hay más Como les Enseño Que vivamos Como les digo La verdad Se convierten En nuestros enemigos La gente Que les digo Tiene que dejar De ser rebelde Usted tiene que Cuidar su familia Cuidar su casa Cuidar Aquí entran En disciplina Todos entramos En disciplina Delante de los ojos De Abba Cuando hacemos Lo malo Delante de los ojos De Abba Porque hasta yo Abba me pone En disciplina Abba nos corrige Él corrige Al que ama Y nosotros Debemos de ordenarnos Constantemente El varón Tiene que cumplir La Torah No exija Su esposa Que cumpla la Torah Cuando usted No cumple la Torah Cumpla los mandamientos De Abba Yahweh Déjese de estar Mire cuando Ya vea usted Lo que va a pasar Usted va a querer Abba me ha dicho Yo hoy compartía En la madrugada Compartí Un video El que hice Anoche Ya lo subí A Youtube Y Abba me dijo Ten shalom Porque cuando Seas llevada Muchos van a querer Escuchar los mensajes Que ya están aquí Grabados Pero ya será Tarde Será tarde Porque ya Él nos dio La oportunidad De restablecernos De renacer Y renacer Es nacer En Él Si no No vas a entrar A la vida Eterna No te comas Los cuentos De la gran Ramera No porque Vas a la Quejilá O a tu Iglesita pagana Tú vas a entrar Al reino En los cielos No entrarás Porque eres El hijo Del pastor O porque eres La amiga De la profeta O del profeta No entrarás La única manera De entrar Al reino Y ver a Yasuo Es naciendo De nuevo Y por eso Es su com Para que veas Tú y yo Que a través Del nacimiento De Yasuo Viene la luz Verdadera Y aquí vamos A entrar al mensaje Desde el principio Abba nos habla Para entrar Al mensaje De su com Tenemos que saber Que hay un nacimiento Único Y verdadero En este tiempo El 15 Del mes Séptimo Es el nacimiento De Mashia Yashua Y yo no le titubeo Las tinieblas Ni creo Ni pienso Ni no sé No créeme Porque hay revelaciones Sofonías Dice claramente Amos 3 7 Amos 3 7 Anótelo Y póngalo ahí La revelación Abba se la da Sus profetas A sus siervos Y yo no puedo Ir tutubeando Y queriendo decir Ay si será O no será Porque yo no le doy A usted La garantía De lo que estoy Hablando Y hablo a través De lo que Abba me habla Abba Yahweh Me dijo Por voz audible Y me despertó Diciendo Estoy restituyendo El reino De David Y eso puede ser Un mensaje Para muchos Hombres y mujeres Que llevan la Torah Que están enseñando Verdad Estoy restituyendo El reino De David Yo que Abba Que estoy Restituyendo El reino El reino De David Entonces yo estoy Mirando Que es lo que Quiere decir Abba Y buscando En la palabra De él Y en su presencia Que es el mensaje Que quiere dar La restitución Del reino De David Es traer De las De las Naciones La oveja La casa La casa De Israel La oveja Perdida Traerla A la verdad Que renazcan Que nazcan En él En el Rúa Y en el Eme Que Nacer en Yashua Hamashia Entonces usted Está en su copa Para nacer En él Usted no está en su copa Para venir Y ya Ah las ofrendas Ah la cabaña Ah Emoción Emoción Alma Y alma No quiere Abba Yahu Shalom Alejen A No sé si es No sé el nombre No sé si es Shalom Alejen Todos los que Escuchan Este mensaje Adelante Sierva No sé si es el siervo No le sé ni el nombre Pero ahora me lo venía No sé si es el siervo Que es un siervo Tremendo De Honduras Si me pone su nombre Ahí por favor Ah si me está escuchando Siervo Ayahuasca Que tiene vocal Profeta Aleluya Que ahora le siga dando Aún más En el nombre Yashua Hamashia Y le he visto Le he visto Y digo Muy bien En el siervo Que Abba le bendiga Que dice Luis Zavala Que Abba le bendiga Desde Barcelona Estamos en este lugar Yo creo que usted está en Honduras Que Abba le bendiga Y que Que le use Tremendamente Porque Jexabel Quiere callar ahí Quiere callar Ahí estuve defendiendo A unos varones Que Jexabel Ahí Atacando A los siervos De Abba Yabba 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 Ahí me paré Delante De Jexabel Y le dije Tú no tocas A los ungidos Yabba Tú Jexabel Te callas En el nombre Yashua Hamashia No toca a los varones No toca a las cabezas Que los varones Son cabezas Y es lo que quiere Abba Yabba De verdad Abba Quiere que los varones Se levanten Yo Haría así Que sepan a los varones Barú Ataba Yahweh ¿Por qué? Porque el plan de Abba El plan de Abba Es poner a los varones Toda rababa Yahweh Levantar a los varones Las mujeres Estaríamos atrás Batallando también Estoy en los Estados Unidos Ah Que bien Pero nos vemos En Ah Nos vamos a Honduras Si Porque es la Babel Yo Muchas veces Le digo Estados Unidos Alguien me dice Ay que vamos a ir A Estados Unidos ¿Quién te dijo Que voy a ir a Estados Unidos? Uniste y no sé qué La banderita Me pagan más Vete para allá Y vas a ver Cómo van a ir las plagas Tenemos que tener Entendimiento De los tiempos Y entendimiento De lo que va a ocurrir Y estamos en los tiempos Donde debemos De De verdad Sujetarnos A Abba Yahweh Y en ese entendimiento Saber estos tiempos Somos virgenes sensatas Las virgenes sensatas Estamos justamente Bajo la azucar Los insensatos No Los insensatos Andan por ahí Hoy es tiempo De festividad Estamos en la fiesta De Abba Yahweh Abba Yahweh nos ha dado Estos tiempos Y yo no puedo correr A las naciones Cuando Abba No me dice Yo me sujeto Abba Si es voluntad De Abba Pues de allá De Estados Unidos Salir de Estados Unidos Porque vienen Cosas tremendas Para allá Y si a mí Aquí en España Vienen cosas Tremendas Abba Nos ayude A todos En el nombre Yahshua Mashiach Nos guarde En el nombre Yahshua Y podamos estar Todos unidos En un mismo sentir En un mismo parecer Que Abba Me bendiga Siervo Maestro de la Torah Que Abba Le dé más sabiduría Que está abriendo Los ojos A muchos Y está hablando Está hablando Verdad Está hablando Lo de Que yo pensaba Yo solita Ando por ahí Hablando De los Illuminati De los Amazonas Y cuando lo veo A usted Dije No estoy sola Y así Les animo A los hermanos Que puedan escucharlo Alak Porque también Es de mucha bendición Yo puedo dar Garantía De la gente Que miro Pero también Le digo A usted Tenga cuidado Por ahí Yéndose Por otros lados Sujétese Vámonos sujetándonos Todo Sometiéndonos Todo En el nombre Yahshua Mashiach Amén Vamos sometiéndonos Todo En las manos De nuestro abacado Con mucho temor Discerniendo Y probando Los Ruahí Probando Que si son Ruah Que si es El Ruah De Yahweh Viendo Que si son Benesh Israel De verdad Recuérdense Que los fariseos Estaban vestidos Pero no era Yahshua Les dijo Claramente Ustedes son Cimiento De Hazatán Ustedes Vienen De su padre Hazatán Ustedes No me Reconocen Y ahí Está esta mujer No reconociendo A Yahshua Ahí estás tú Siendo Cimiento De la serpiente Por eso Le dije Lleva el espíritu De la antimachía Así de clarísimo Y en el nombre Yahshua Arrepiéntete Porque si eres Parte De la heredad De los pactos Vendrás Al reconcilio Y esto es lo que Está haciendo Abba en Sukkot Enseñándonos A nosotros Que debemos De venir a él A reconciliarnos Con él Para que él Nos dé el refugio Él nos dé la guarda Él nos dé el custodio Celestial Él nos prohema En medio de los tiempos Tremendos Él nos guarde De las plagas De todo Lo que ataque De las tinieblas Shalom Alejen A la jovia Milen Argentina Que Abba y Abuel Les bendiga Entonces Bajo esa protección Como está Novedad Pueden mirar El Este El abanico Lo pueden mirar Porque pueden que Se estén asando Allá Adentro Entonces Aquí veo Yo claramente Como Abba Kado Me está Mostrando Amén Y vamos a ver Porque Como yo puedo saber Que Yahshua Nace Porque quiero Te digo Ah si No es el 15 Que garantía tiene Que no es el 15 Del mes El séptimo Cual es la garantía Que usted puede Tener De esta sabiduría Como soy yo Que esto es verdad No se deje engañar Vamos a mirarlo Vamos a estudiarlo Vamos a rumir Vamos a desmenuzarlo Los juntos Todos Vamos a A ir mirando Esto no queda aquí Usted no puede quedarse Con lo que yo le doy Usted tiene que ser Un alumno De la Torah Ya me dieron Una pauta Pues ahora Voy a ir Investigando Voy a ir Voy a ir Viendo Y voy a orar Y voy a ayunar Y mi padre Celestea Que es el padre También de la sierva Pues él me va a hablar También a mí Me va a convencer Porque usted También tiene el Rúa Shabbat shalom A la Jolie Lidia Linda Perdón En Italia Que vaya hue Bendiga esa nación Italia Baruata Vaya hue Haba nos está abriendo Italia Francia Rumanía Ucrania Toda rababa Yahweh Europa Se va a prender Eso lo tenemos claro Con el Rúa De Yahweh Los ucranianos Han salido a las calles Porque se les ha permitido Dar a conocer A Yahshua Y miren Vamos a ir a ver Eshi Porque quiero empezar De aquí Por algo Que debemos De empezar A ver Porque Yahshua Nace en un azúcar Toda rabá Porque declara Tantas palabras Proféticas Mashiach Yahshua Y Y Porque una Una Incandescente Luz Llamada Estrella Resplandeciente Se muestra En el horizonte Cuando es El nacimiento Nuestro Mele Yahshua Hamashia Dice Comunique Con el Emanuel Castellano Le leeré Luego A Jok Es lo que dice Ahí Igual Están los siervos Ahí El roe También Abayahue Bendiga A la Jok Y a toda La querila De Ecuador En el nombre De Yahshua Hamashia Estamos todos juntos Salúdense Entre hermanos Díganse Jaxamea Somos un pueblo Unido No cualquier pueblo No para andar Peleando Ni envidiando Bueno Vamos a ir A Bereshit Bereshit Está en Bereshit Uno Bereshit Uno Lo que Se va a iniciar Hablando Toda Rabah Vayahue Quiero que Miremos Esto Primero Y Shalom Shalom Desde Costa Rica A la Jokmari Que Abba Me le bendiga En el nombre De Yahshua Mechia Vaya Vayan a agarrar La Tanah Los que tienen La Tanah Recordamos Que la Reina Valera Está horrorosamente Maltraducida Pero tenemos Que tener La Kadosh A los religiosos Que comienzan Así Se hablan Más De la cuenta Por eso No tienen Refreno En muchas palabrerías Hay pecado Aquí Tenemos La Tanah Usted Porque tiene Ahí Sus Yankees Sus Wisin Yandel Nosotros Aquí Tenemos Servicio Para Abba Y usamos La tecnología En beneficio A favor De dar A conocer La verdad Así que Cáese su boca Para que usted Deje de pecar Delante de los Ojos de Abba Que hay que Porque yo He mirado El otro día El Rojo Estaba impartiendo Y le dijeron Por ahí Una mujer Porque las mujeres Tienen que Cerrar su boca Muchas hexabélicas Por ahí Sin velo Y sin nada Y este Ay que está Con el internet Y que tiene El teléfono En la mano Que eso no es No es puro No es digno Tú si no eres Digno La shonjara Lengua maligna Pecamos Por andar De religiosos Aquí tenemos La taná Hermanos Aquí yo tengo Ministerio Tengo mucha gente Que ministro Por los Por los Whatsapp Usted ¿Por qué Habla de más? Aquí tenemos La taná Mire Mire Tengo que enseñarle Para que usted Se arrepienta Mire Cuando usted Le ve aquí Al pastor O a quien sea Porque hay siervos Que estamos usando Los medios ¿Acaso que Solo Satán hizo esto Y dio esto Para que Abba es el dueño De todo Abba es el dueño De todo Abba ha creado Todo Te tienes que Entrar que Abba aún Tiene autoridad Sobre los Demonios Los demonios No se mueven Porque quieren Moverse Los demonios Tienen que pedirle Permiso Abba Yahweh Por eso Nosotros estamos Sobre ellos Y tenemos Autoridad En el nombre Ya somos Así Tenemos ahí La cabeza Metida Tantas cosas Y hablamos Cosas que no son Y andamos Persiguiéndonos A nosotros mismos Que no Que dejen Perseguirnos A nosotros Ve a perseguir A los A los Rectilianos A los Illuminati Llévate la espada De doble filo Y comienza A levantar Toda Toda Serpiente Y escorpión No a nosotros Que estamos Lavados Por la sangre La sangre Yashua Yashua No siga A los Venes Vio usted Como honre Al siervo El que honra A los siervos Recibe la honra De Mashiach Yashua Ese es un siervo De Abba Yahweh Yo que voy a ir Contra mi hermano Más bien Me pongo delante Donde le veo Que vienen A atacar Le defiendo Lo que pasa Es que andamos Con envidia La unción Unción De El ungido Yashua Yashua Nosotros somos Siervos Inútiles Siervos Inútiles Y tenemos Que aprender A respetar Yo ahí veo Siervos Que están todavía En el cristianismo Yo no voy Contra ellos Yo más bien Los llamo a ellos Vengan acá Vengan a la Casa de Abba Vengan a las verdades Salte de ahí Y están ellos También saliendo Pero imagínense Voy a pelear Con ellos Y aquí vienen A escribirme A pelear Conmigo Demonios Asquerosos No tienen autoridad Suelten a nuestros Hermanos En el nombre Yashua Masía Es que No me van A debilitar Aleluya Entonces vamos A Bereshik Usted y yo Vamos a Bereshik Amén Y dicen Al principio Shema Vamos bien Bonitos Despacito Para que usted Entienda No me importa Si amanecemos Juntos aquí Y usted Y usted me va A ver a mí Que me desaparezco Porque estamos Sudando un montón Bereshik Uno Voy a leer Desde el principio Porque yo no quiero Meterte a Sukuk Si tú no sabes De qué es Y no te quiero Meter aquí La matemática Tremenda Y poderosa De El nacimiento Del Mashiach Si no te enteras De nada Te tienes que volver A Bereshik Mal llamado Mal llamado Génesis Que eso no es Génesis No es Gen de Isis No son los Genes de Isis Esto es El ADN celestial Es de Abba Yahweh Bereshik Desde el principio Desde el principio La palabra Del principio Es la letra Aleph Porque Aleph Es la primera Taf Es la 22 letras Y Yahshua dijo Yo soy Aleph Y yo soy Taf Hebreo Hebreo No te pongas En el griego Ni en el castellano Que son lenguas caídas Hebreo A partir que entras En el hebreo Así se te abre El panorama profético Y entramos a leer En el principio Aleph Yahweh creó Shema Escucha Ya está honrada La palabra En el nombre De Yeshua Yahweh creó Los cielos Y la tierra Aquí vamos a ir viendo Poco a poco Y son muchas palabras Que Abba va a darte Dice aquí Y la tierra Escucha Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Y el ruba Shema De Yahweh Se movía Sobre la faz De las aguas Quiero que vayas Anotando Tierra Quiero que vayas Anotando Tinieblas Tinieblas Tierra Ruba Y agua Estas palabras Tierra Tinieblas Ruba Y agua Porque aquí vamos a ir Entendiendo más Bien bonito Lo que es Sukkot Para entender Que Yahshua Viene en un tiempo Donde viene trayendo La luz Como en este tiempo Shema Israel Tierra Tinieblas Le faltó Así Ruba Y agua Muy bien Ruba Y agua Muy bien Ruba Y agua La tierra Nos tipifica A nosotros Shema Israel Aleluya Que ahí se despierta Si gritamos Tierra Tipifica A nosotros Tinieblas A nosotros ¿Qué? No Yo no Nosotros estábamos Allá En las tinieblas El gobierno De Hasatán Y el gobierno De Hasatán Sobre esta tierra Nosotros fuimos Hechos del polvo Shema Israel Fuimos hechos Del polvo De la tierra Y la tierra Nos tipifica A nosotros Las tinieblas Lo que está Sobre Sobre La humanidad En la humanidad El mundo Entero Está bajo Hasatán Ahí están Los reptilianos Los iluminatis Todos los mazones El Ruba La presencia De Abba Yahweh El agua La vida La Torah Amén Yahshua Hamashia Se está mostrando Ya ¿Cómo que se está mostrando? ¿Dónde puedo ver a Yahshua Hamashia? A Yahshua lo ves en En todo En las cuatro Comparticiones Porque aún Aún Él es soberano Sobre las tinieblas Aleluya Amén No quieras hacer a Hasatán Más alto Ni nada Hasatán Ven Ponte debajo de Yahshua Y debajo de nosotros Porque Yahshua vino A aplastar La cabeza De la simiente De todo lo que es Es Hasatán Por eso tenemos Que ascender Junto con Yahshua Y en Sukkot Vamos a ascender Junto con Yahshua Entonces El Ruba Y las aguas La tierra Las tinieblas El Ruba Y las aguas Vamos a entender Bereshit En un pedazo Para saber Que Yahshua Está desde El principio Barú Atá Abayahue Mire lo que dice Usted no se va a quedar Con esto solo Y dijo Yahweh Mire lo que dice Yahweh Barú Abacados Bendito el nombre De Abacados Para que usted entienda Cuando digo Barú Atá Es bendito Es el nombre Barú Atá Yahweh Bendito es Yahweh Y dijo Yahweh Sea la luz Y fue Que dice Que fue Que dice Que es Que dice Que es Y fue la luz Hecha Quien aparta Las tinieblas Quien aparta Las tinieblas Ahí lo dice A ver acá Los venís De las De las naciones Quien aparta Las tinieblas Usted yo sé Que va a decir Yahweh Pero que fue Lo que apartó Las tinieblas La tierra Estaba desordenada Y vacía Y estaba En tinieblas Vamos vamos No he ido Al cuatro Las tinieblas La llamó Noche No 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 estoy hablando Eso Yo estoy diciendo Quien aparta Las tinieblas Aba Yahweh Ya ya no sé Que es Aba Yahweh Pero Aba usa algo Para apartar Las tinieblas El Rúa Todos dijeron Junto El Rúa Aba no usó El Rúa Para apartar Las tinieblas El Rúa Estaba sobre La faz De las aguas Que usó Aba Yahweh Para apartar Las tinieblas Muy bien Vamos a decirlo Todos A ver Un aplauso Vamos a dar Un aplauso A la hermana Silvia De Girona Toda Rabá Y dice Muy bien Luis El siervo De Aba Yahweh Muy bien La luz Del mundo Ya se fue Más adelante Hermano Aquí me están dando Miren No yo los quiero Yo los quiero Vámonos todos Miren Aquí claramente Están escribiendo Ustedes están aquí No aprenden Ahí Miren el hermano La luz El ac Manuel En Canarias Muy bien El hermano Dijo más Avanzó un poco más Yahshua es la luz Del mundo Él avanzó más Hasta se merizó El cuerpo Por eso Aba le da Tanta revelación Eso significa Que usted está En comunión Y debemos De entrar En comunión Con Aba Yahweh Amén Porque aquí Ya se ve Clarísimo Lo que está haciendo Aba desde el principio Amén Mire aquí Tan tremendamente Esta palabra Dice Y dijo Yahweh Sea la luz Y la luz fue hecha Segunda de Corintios 4 6 Anótelo Y vio Yahweh Que la luz Era buena Y separó Yahweh La luz De las tinieblas La luz Viene a quitar Las tinieblas Aparta Las tinieblas Pero usted va viendo Más y más Y más Dice Dice Aba Yahweh Por eso que nosotros No podemos decir Que somos de la noche Y usted se va por la noche Y luego le roban Y hacen cosas La noche Es de la gente Que no está En las cosas de Aba Usted no tiene nada En la noche Se abre ¿Qué se abre en la noche? Ay voy a comer Va aquí nada Tenga cuidado Amén Ay me voy a dar una vueltita En la noche Si nos vamos Vámonos en grupo Que si vienen las tinieblas A querer En el nombre Ya se batallamos juntos Amén Pero preferible Que no Dice aquí Claramente Dice Y fue tarde Y mañana El día Dice Luego dijo Yahweh Hágase la espación Y en medio De las aguas ¿Qué continúa Haciendo Aba Yahweh En esta obra De edificación? ¿Qué es lo que continúa Haciendo después De que quita Las tinieblas? Remueve Las aguas Separa Las aguas Amén Amén Y quiero que entiendas Hasta aquí Voy a parar aquí Porque voy a A dar Con el Elak Que está Conectado Ya me voy a conectar Con usted también A escucharlo Lo que usted enseña Porque usted me honra Estando aquí Con nosotros Desde España Ya nos conectaremos Para escucharlo A usted también Y escuchar sus enseñanzas Que ahora nos permitan El nombre De Yahshua Mashiach Vamos a ir A un tremendo Pasú Porque quiero que mire Lo que acaba de decir Elak Yahshua Es la luz del mundo Porque hay aquí Hay misterios Para este Sukkot Esta Moe de Sukkot Esta convocatoria Solemne Este tiempo Señalado De Abba Yahweh Tiene que traer luz Sobre su vida Porque usted Tiene que entender Que Yahshua Nace en una Sukkot En una Sukkot En el hebreo Ya enseñamos ayer Sukkot Moradas Moradas Es plural Y Sukkot Morada Él quiere Habitar Con nosotros Y está dando Él está dando La señal De que Él viene A ser la luz De su pueblo Para separar Las tinieblas No puede estar Nadie Que está en Yahshua En tinieblas Debe de estar En la luz Porque Yahshua Es la luz Desde el principio Toda Rabah Vaya Y mire Vamos a ir Yohanan 8.12 Yohanan 8.12 Mal llamado Juan Que no es lo Correcto Lo vamos Lo vamos Reseteando En nuestro En nuestro Entendimiento Renovaos En ruas De vuestra Mente Romanos 12 1.2 Lo dice Claramente Entonces Estamos siendo Renovados De acuerdo A Sofonías 3.9 La profecía Claramente De la purificación De los labios Estamos siendo Vestidos De lino fino Lino resplandeciente Estamos siendo Revestidos De la verdad Quitando Las tinieblas De nuestras vidas La mentira La gran ramera La babilonia La grecia Los maridos Que no eran los maridos De la samaritana Para recibir Al verdadero Y usted va a entender Algo tremendo Usted está Debajo De la azúcar Y precisamente Debajo De la azúcar De pie Delante Del trono De Abayahue Esperamos Al novio Usted Miren Las bodas Hebreas Y en las bodas Hebreas La novia Espera Al que venga El novio Y se lo anuncia Al sonido De las trompetas Por eso Me tengo que meter A las raíces Hebreas Amén Me tengo que meter A las raíces Hebreas Hay otra perspectiva Más grande Otro conocimiento Más tremendo Otra sabiduría Más profunda Porque Aba tiene misterios Que revela A sus hijos De Barín 29 29 De Deuteronomio 29 29 Es para usted Esa promesa De darle Lo escondido Los secretos Se los revela A sus hijos Y usted Es hijo Suelte ese espíritu De huerfandad Y conozca Que usted es Heredero Cuerderero De un trono Que Yahshua Nos los entrega Y entonces Entro al azúcar Entro al azúcar Como esposa Y si En hebreo Comienzo A entrar Debajo De la cobertura De la protección A esperar Al Ben A esperar A Yahshua A esperar Al Mashiach Porque Él viene Y si usted No está bajo Él Bajo esta azúcar Usted no se va A poder Exposar Con Él Por eso Les exijo Les exhorto Que se vistan De lino fino Por eso Usted está Vestidito Así Ustedes tienen Puesto el Zixi Que es mandato De Abba Eso es Torah Los varones El Zixi Usted está Decorosamente Es mandato De Abba Yahweh Vestirnos Y no es Que usted Llegó después Yahshua Está invitando Porque algunos No quieren venir Él se ha ido A buscar A los borrachos A los delincuentes A los drogadictos A las prostitutas Porque en aquel día Él dice Yo voy a ir A buscar De entre Aquellos Que son los Vil y menospreciados Y los voy a traer Los estoy invitando Usted se ha invitado Por la majestad De Yahshua Amasía Entonces ¿A qué nos toca a nosotros? Enseñarles a hacer ¿Amén? Para que obedezcan Y Abba Y Abba Dice Chema Israel Escucha Hijo mío Y obedece Los mandatos Que te estoy dando ¿Amén? Yo estoy Escuchando En esta hora Y estoy Entendiendo Desde Berechí Ya se muestra Yahshua Porque aquí Lo confirma Yahshua Dice Yahshua Les habló De nuevo Y les dijo Escuchar Chema Yohanan 8.12 Y Yohanan 8.58 Que es Mal llamado Juan Yahshua Les habló De nuevo Y les dijo Yo soy La luz ¿De qué? ¿De qué es la luz? Lo dijo El Ak La luz Del mundo A ver Vamos a entender Vamos 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 a A ver Yo quiero entender Usted se está riendo Porque quizá Está recibiendo Recibiendo La verdad Usted está diciendo ¿Cómo? 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 No lo vimos Yo no lo había visto Cuando me detengo A observar La luz Que desde el principio Tira las tinieblas Aparta las tinieblas Aparta las tinieblas Separa las tinieblas ¿Qué se creen las tinieblas? Que iban a tener A la tierra Desordenada Y vacía Por la eternidad Lo siento A Satán En el nombre En el nombre de Yahshua Tú no puedes Con la luz De este mundo Y aleluya Porque Abba Yahweh Nos ha determinado A nosotros Por Yahshua Masía Luz y sal De esta tierra Somos Menorá En esta tierra Somos Menorá Lumbreras Y usted ¿Qué hace Escondiendo La luz Del machia Debajo De la mesa? ¿A quién Va a alumbrar? Usted tiene Su Facebook Y lo único Que hace Yo pongo fotos A mí me gusta La foto Y quien venga A criticarlo Me va a escuchar Y pongo mis fotos Y doy testimonio Y hablo Tengo vida Soy humano Soy ser humano Usted me voy al río Me voy a comer Con mis hermanos Voy paseando Y ni le comparto Todo lo que hago Enseño Lo que Abba Me da Y me bendice Y usted también De testimonio Que las tinieblas Sufren Cuando somos Bendecidos Adereza a esa mesa En presencia De los angustiadores Las tinieblas sufren Se jalan Todo Porque Ay que envidia Que rabia Y agua me bendice Porque soy Ben Soy Ben Echirrael Abba me bendice Exaltamos Al hombre de Abba Esta menor Ya saben Lo que les comenté Que al inicio De la De la moa En el En el Día 15 Del mes sexto Salga del calendario Pagano Greco-Romano Le animo En el nombre De Yeshua Salga del calendario Greco-Romano Salga del mal llamado Enero Enero Le da culto A un dios Y así Todos le dan culto Febrero Le da culto Marzo Le da culto A los dioses Y a las deidades De este mundo No nos engañemos Porque ahí están Las tinieblas Diciendo que Yeshua Nació Jesús Porque ese Jesús Que ellos tienen Es el que inventaron Inventó Constantino Constantino Ha mezclado todo Y ahí tiene A Tamuz Tiene a todos Los ídolos De Roma Y muchos Siguiendo todos Sus ídolos Y dándole culto A todos Sus ídolos Por eso Veneci Israel Tú eres Veneci Israel Sal del calendario Greco-Romano Adéntrate A los tiempos proféticos Me invade Yo sé Hablando a su pueblo Porque hay un fuego Impresionante Entonces si Él dice Que Él es la luz Él nos ha dado De su luz El Ruah Hacode Está en nosotros Su presencia Está en nosotros Yo no puedo esconderla Yo tengo que usar Todo lo que tengo Las herramientas Que tengo Y comenzarla A usar Para alcanzar Y darle luz A los perdidos Y yo confío En Abayago En que gente Que está escuchando Y que no conoce Van a venir a la verdad Yo confío Como mi amigo Piedra Carlos Piedra Que ahí vi Que se conectó De infancia Que vienen a mirar Van a ser Como Saqueo Que subió Un árbol Solo para mirar De curioso Y a Shua le dijo Saqueo Tú estás allá Arriba en ese árbol Yo ya sé Que está ahí Baja Que hoy voy a comer Yo Si yo soy el ladrón Yo soy Yo soy cobrador De impuestos Yo 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 Soy pecador tremendo Si saqueo Ven ma Baja que voy a ir Y sabe que saqueo Era pequeñito Hermano Tengo que darle La historia De saqueo Saqueo era pequeñito Y por eso Se subió al árbol Quería ver a Yashua Él se sentía indigno Yo imagino Saqueo Sintiéndose indigno Desde ir a la luz De Mashiach Porque así A veces las tinieblas Hacen ser Que nos sintamos mal Nos sintamos indignos Pero mire Aquí claramente Cómo Abba nos está dejando Yo soy la luz del mundo Dijo Yashua Todo el que me siga Nunca andará en oscuridad Sino que tendrá Luz Que da Vida Amén Aquí paramos de nuevo Luz que da vida 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 Amén Amén Pero mire aquí Pero mire aquí Luz que da vida Cuando Mashiach nació Cuando vino la luz De Mashiach a esta tierra Porque Yahweh dice Yahweh no se quedó Con que se paró Con que se paró Las tinieblas Y vino la luz Y la luz fue Y vio que era buena Él no se quedó ahí Él dijo Yo tengo que habitar con ellos Yo voy a habitar con ellos Yo debo habitar con ellos Ellos deben de entender Que yo quiero que Me hagan morada Para habitar con ellos Pero es que llega un tiempo Que ya no voy a habitar En moradas hechas de mano Por hombres Llega el tiempo Que yo voy a habitar En ellos Dentro de ellos Me necesitan Para poder entrar Al reino de los cielos Porque en carne No entraremos La luz que viene A tu vida Que es la luz de Mashiach Te trae vida Amén Entonces yo ahora Estoy entendiendo Barua Bayawe Y necesito La luz del Mashiach Y resulta Que cuando vamos A ir a Matiyach Corramos para Matiyach Cuando Mashiach Nace Porque quiero Dar Que tengamos La oportunidad De entrar En esta sabiduría Como sé Que Yahshua nace El 15 Del mes séptimo Mal llamado Tirrey Así no se llama Sal de Babilonia Eso lo dice Judá La casa de Judá Y la casa de Judá No tiene gobierno Sobre nosotros Somos Efraín Los primogénitos Que llevamos La luz Incluso a ellos Le tenemos que enseñar Que Yahshua Es el melec De Israel Yahshua Viene descendiente De la tribu De Judá De la casa De la casa Y como no sé Y que no sé Que I U A Mujeres Que estuvieron Antes de Yahshua Como Ru Como Raab Estas mujeres Son descendientes De Mashia Mashia Viene de ese Linaje Aleluya Porque ahí está Ahí está La bisabuela Del Rey David Yo tengo que empezar Desde Berejí Ah Christian Desde Berejí Desde el principio Comienza desde el principio Nos enseñaron mal Diz que desde Matillar Leer Y por eso hay un montón De gente Que no se sabe Nada De la historia Verdadera Ni de los profetas No saben nada Y andan por allá Con una cabezota Y con unas cosas raras Cuando debo de empezar A comer Desde el principio Empezar Desde el principio Y la La Taná Hebrea Se lee Así Para acá A la derecha Amén Ahora yo voy a empezar Desde el principio Uff Como sé La genealogía De Mashia Como sé La descendencia Como sé El linaje Profético De Mashia Porque voy mirando Y está Profetizado ¿Cú? Sí Antes de ir a Matillar Isayat 714 ¿Y cómo se lo sabe Si no está mirando? Aquí está Aquí está Abba lo dijo Yo voy a escribir Sobre vosotros Sobre vuestra mente Y sobre vuestro corazón Mi davar Mi palabra ¿Emen? Entonces vamos aquí Isayat 714 Claro A ver Vamos a ver Hay que estudiar Esto no se lo gana Así de fácil Estamos alumnos Disípulos de Mashia Nuestro mele Es el rabí Él es el maestro Nosotros estamos estudiando Cuando usted estudia Puede hacer la tarea Y puede sacar buena nota Mientras usted no estudia Usted no se crea Usted se anda de De holgazán por ahí Usted no crea Que usted va a sacar buena nota Vamos a estudiar Todos juntos Y vamos a enterarnos De esto tremendo Porque yo necesito saber Necesito saber Porque el pueblo perece Porque le falta saber Conocer Conocimiento Sabiduría Y la sabiduría No viene porque viene Viene porque Porque le pedimos Le pedimos a Bayagüe Yashua lo dijo ¿Quiere sabiduría? Pídela No, yo no la pido La voy a pedir Por favor Todavía no me han pedido nada Pide la sabiduría Tenga un sueño Reviéntale la cabeza A ese espíritu De esta adolescencia Levántate en autoridad Levántate en poder Y ve tocando A tu esposo Si está dormido Y si tú tienes Una esposa dormida Ve reprendiendo Espíritu de Echabel Suéltale el nombre Y eso más chiquete Lo ordeno No es que vas a decirle Ahí a Echabel Vas a ser sabio Vas a estar en ayuno Oración Ruegos, súplicas Y peleando Batallando Peleando, batallando Amén Amén Cuidado usted Se ponga a pelear Que contenciosa Uy esa mujer Contenciosa Reciñota Ya el rey Salomón Dijo Mejor estar En una casa Que no tenga Rencillas Ni peleas Que haya shalom Ser sabia Sabia Construyen sabiduría Edifican sabiduría Barujataba Yahweh Ser sabia Amor ¿Sabes que es Yahshua? Hablale de Yahshua A ver si se siente Un poquito así como A ver quién es Yahshua Voy a saber Quién es Yahshua Y va Y aunque sea Va por curiosidad Pero ahí lo atrapa Nuestro Mele Lo seduce Lo enamora Y se va a poner Más Más Ferviente Y usted va a decir Y usted va a llorar ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta Que al que cree Todo le es posible Si la luz está en usted Alumbre las tinieblas Que tiene la persona Que está a su lado En el nombre de Yahshua Alúmbrelo Alúmbrelo con la shalom Mira ¿Sabes qué? Así es que yo he hablado A mi madre A mi madre A mi familia Con entusiasmo Con alegría También exhortado No se crean Que todo es Ay sí sí No 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 Esto no es así Así no es Esto está mal Esto no se debería hacer Así dice la palabra No pero Dice así la palabra Pero en compasión Porque yo sé Que yo también he estado ahí Y sé lo que cuesta Salir de ahí Sé lo que cuesta Nos ponemos En el lugar de ellos Para ayudarlos Miren lo que dice Isaías 7.14 Toda rababa Yahweh Dice por tanto El Adón mismo Os dará señal He aquí He aquí He aquí Dice Que La Virgen Que en este caso Es Miriam No María Y hay una palabra Que Que Translitera En hebreo Que no es virgen Sino una mujer Apartada Que no ha probado Hombre Porque aquí Virgenes le van Aquí es cuando Saca la gran romera Las todas Los demonios De engaño Idolatría Falsedades De virgenes Que tienen cara De demonios No cara De hermosura Ni nada Y ahí están Por ahí Llevando Esas idolatrías Engañadas De esto De esta mala traducción Y aquí Y aquí tengo yo La palabra Correcta De lo Como se dice En hebreo Una mujer Apartada Separada Y Miriam No María En hebreo Miriam Era una mujer Que no había Probado A nadie Era Estaba De novia Saliendo Conociéndose Con José Se estaba Conociendo Mal llamado José Se estaba Conociendo Y viene El malag De Yahweh En el mes Sexto Porque ahora Vamos a entender Hasta lo que dice En la reina Valera En el mes Sexto Viene el malag De Yahweh A decirle El malag Mensajero ¿Cuál malag Desciende? ¿Cuál malag Desciende? Miguel Viene y le dice Vamos a ver Si fue Miguel Porque por ahí Dijeron Miguel Manuel Ah Manuel ahora Manuel El es Manuel Que está en Canarias Se nota Que usted No Ayúdame Por favor O te los mando O te los llevas Dicen por allá Están que se ríen Yo voy a leer aquí Porque vamos a Vamos a continuar Para que venga La or En hebreo La luz De Mashiach Están que se ríen Emanuel Porque acá abajo Leyeron Emanuel Dice El ángel Emanuel El ángel Manuel Dijeron Manuel A usted Lo han metido Aquí Aleluya Ahora ya Vuestro carraje De nosotros Y usted reciba Esa palabra Ahí Dijemen La otra Ya del otro lado Desde aquí De la punta De Barcelona De Cataluña Ha dicho Gabriel Y ustedes Dijeron Rafael Uríez Emanuel Nombraron Un montón De nombre Y ninguno Era Ayúdame Dice aquí Claramente Dice He aquí Que la virgen Concebirá Y dará A luz Un hijo Aleluya Toda rabá Bayagüe Y llamará A su nombre Que va a llamar A su nombre ¿Y qué significa? Significa Yahweh En azúcar ¿Cómo? No Eregía Eregía Raz Me ruego La camisa ¿Por qué? Porque Él Habitará Con nosotros ¿En dónde? En azúcar Ay No sabía Ahora voy a Nunca Voy a quitar La azúcar Va a evitar En nosotros Que somos Esa morada El misca No se crea Usted No me vaya Usted a ser Idolatría De la azúcar Ahora no la quito Y la tengo ahí Venerando Porque usted Es bastante Idolatra Viene de las naciones Siendo idolatra Y ahora no saco La azúcar Y ahí pongo Vela Y solo ahí Usted tiene presencia No Aquí Esta es la azúcar Que quiere Él usar Para habitar Ya lo enseñamos Anoche Yahshua quiere Estar aquí Aquí está golpeando La puerta Él está llamando Para que le dejes Entrar Abre la puerta De tu corazón Para él habitar Y entrar Entra la luz Y saca las tinieblas Chema Israel Abra la puerta De la oscuridad No yo no tengo Escuridad Si amargado Soberbio Rebelde Grosero Enfermo Triste Angustiado Preocupado Ansioso No tienes tinieblas Mira se me hace Fuego en la mano No tienes tinieblas No hay tinieblas En tinieblas Constantemente Mashiach Aquí está Te abro la puerta ¿Se acuerdan Que les dije Que yo El primer día De la Moe Que era el 15 Del mes séptimo Que comenzamos Sukkot Apertura de Sukkot Shabbat Es un Shabbat Un Shabbat alto Porque Es descanso Que ahí estaba yo Diciendo Abba Las ofrendas Que te traemos Todo lo que Te estamos trayendo No es nada Dime Dime que es Lo que quieres Métete la Sukkai A querer hablar Con tu Con tu papá Con tu Abba Entra A A A A A esta Sukkai Espiritual Una sombra De lo que va a ser Porque los que estamos Festejando Sukkot Vamos a festejar Sukkot Por la eternidad Las naciones Que 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 estarán Festejarán Sukkot Pero lo tengo Que entender Aquí En la palabra Amén Entonces yo voy A entrar Yo les dije Que yo entré Y les dije No es nada Lo que te traigo Abba Nada Nada No vale Vale dos euros Esto no es nada Yo no quiero Darte ofrenda De Caín Será que estás Tu siendo agradable A ti Que es lo mejor Que tú quieres Que te dé Que es lo que Realmente a ti Te haría feliz Que es lo que De verdad Quieres de mí Te doy mi corazón Te doy mi corazón Porque necesito Que saques Las tinieblas De mi corazón Los pensamientos Los hurtos La maledicencia Todo Necesito Que la luz Que entró En Azucar El momento Que Mashiach Nace Se alumbra Una luz Que todo El firmamento Sabe Los animales Todo El universo Todo La tierra Todo Sabe Que ha llegado A esta tierra La vida Porque la luz Trae vida Estábamos muertos Y ha sido Y ha sido El privilegio Profético Que dice Isaías Isaías 714 Que En los Posteros días Va a venir Alguien Va a nacer Alguien Va a concebir Alguien Viene alguien Que trae luz Y vida O sea Que la misma luz Que separó Abba Yahweh Desde el principio Hazatán Siempre se ha querido Hacer el listo Con nosotros Y con la humanidad Y Hazatán Tienes que enterarte Si me estás oyendo Entérate claramente Que tú no puedes Con lo que somos luz Hoy Nos ponemos Por encima de ti Porque Yahshua Asciende Y nos lleva A los lugares Nos hace sentar Sobre El lugar Donde él está Somos su pueblo Somos su nación Somos sus escogidos No puede Los reptilianos No pueden Que miedo A los reptilianos Que miedo A los A los Illuminati Que miedo A los mazones Que miedo A la agenda 2030 Que miedo A ningún chip Que miedo A nada A nada A miedo A nada Ningún Ningún Tattoo cuántico Ningún QR Hoy en este día Te digo claramente Que soy pueblo Soy nación Soy real Cohen Somos escogidos Y expongo Y establezco El madero De Yahshua Sobre nosotros Aquí lo estoy mirando Amén Y ahora vamos A matillar Porque aquí Esto no queda aquí La profecía Se va a cumplir Y los siervos Van a comenzar A hablar De Yahshua Tengo que enterarme De la genología Como Yahshua Como Yahshua Mashiach Viene a ser descendiente De David Barua Taba Yahweh Esto lo voy a dejar Mucho por tarea Porque Recordamos Que el día El día Octavo El día Octavo Es el cierre De El milenio El cierre De la Moe De Sukkot Y ahí vamos A revelar Algo más Que dijo Abba Yahweh Hace un rato Entonces mire Lo que pasa aquí Usted lo va a leer Y usted lo va a estudiar Y lo va a estar estudiando Y usted va A ir teniendo luz Usted va a agarrar La luz De Yahshua Va a venir sobre usted Aquí está la genología De Mashiach Yahshua Y dentro De esta genología Pues aquí dice Claramente Shema Israel Usted lea Todo lo que es La genología Abraham engendró a Isa Isa Y aquí está Fari Y aquí está esto Y luego En el 1.5 de Matías Dice Isaí Engendró al rey David Y el rey David Engendró a Salomón Dice De la que fue mujer De Urias Salomón Engendró a Roboán Y Roboán Agbías Agbías Shema Escucha Agbías Agbías Y Agbías A Azad Y Azad Engendró A Josafá Y Josafá Dice a Jorán Y Jorán A Usías Y Usías Engendró A Jotán Y Jotán Agbías Y Agbías A Ezequías Y Ezequías Engendró A Manasé Y Manasé A Mos Y Amón A Josías Y Josías Engendró A Joconías Y A sus hermanos Y en el tiempo De la deportación De Babilonia A Chema Aquí está Miren Aquí está Cuando regresan Ellos Toda Rababa Yahweh Después de la deportación De Babilonia Joconías Engendró A Salatiel Y Salatiel A Josor A Babel Y Josor Babel Engendró A Agbiú Y Agbiú A Eliakín Y Eliakín A Azor Y Azor Engendró A Sadó Y Sadó Engendró A Akin Y Akin A Eliú Y Eliú Engendró A Alessar Y Alessar A Matán Y Matán A Jacob Y Jacob Engendró A José Están viendo Aquí Donde sale Yosef ¿Quién es Yosef? Marido De Miriam A ver Y no está diciendo Que viene del Rúa Pero ¿Quién cría a Yahshua? José Yo sé ¿Quién hace La personificación De Padre En la Tierra? Yo sé Yo sé ¿Amén? Y aquí vemos El Iná En la Casa de David ¿Amén? Porque Yahshua No se quedó Yahshua así nomás Yahshua Yahshua Fue Asentado Empadronado Porque lo pedía Lo pedía Herodes De hecho por eso Ellos corren a Regresan a A Jerusalén Y se quedan en Belén Porque comenzaron estos a pedir Que se Comience a A censar Y antes de Antes de Empieza A A correr Yose Yose Y Miriam Se tuvieron que ir Porque ¿Para qué Quería censar Este? Porque Quería matar A los que Nacieran Porque Ya se había Dicho Que iba a nacer Alguien Que era Libertador Yahshua Masía Y aquí dice De manera que Todas las generaciones Desde Abraham Hasta David Son 14 Desde David Hasta la deportación De Babilonia 14 Desde la deportación De Babilonia Hasta Masía 14 14 14 14 14 Total Son 70 Más o menos Nos deja ver Claramente Como el número 7 Sale en todo Lo que es La multiplicación Yo voy a Darle Una Una Reseña De la multiplicación Y yo espero En el nombre Yose Masía Poderle dar Una tabla Donde yo pueda Usted pueda Mirar Lo que estamos Enseñando Los beneí Que están en las naciones Para que puedan Empezar a multiplicar Y saber El nacimiento De Yahshua Resulta que Yahshua Nace en la azúcar Que le llaman Mal llamado Pesebre Que no es pesebre Nace en una azúcar Nace en el mes Séptimo El 15 El mes Séptimo Cuando viene La luz Viene la alegría Viene la justicia Por eso sabemos Que nace En Sukkot Pero como nos Confirma Que nace En Sukkot Porque Antes Antes De que Nazca Yahshua Nació Alguien ¿Quién nació Primero que Yahshua? El profeta Yohanan ¿Cuántos meses De diferencia Le tiene el profeta Yohanan A Yahshua Masía? Yo lo he enseñado Vamos a mirar Shalom La patraña De la ramera Porque aquí Es sabios 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 No magos Entonces Vamos a mirar Toda Rababaya Yahweh Vamos a mirar Yohanan 1.14 Yohanan 1.14 Lo puede leer Roe Si es tan amable Yohanan 1.14 Rápidamente Yohanan En el nombre de Shalom Y la La davar Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y nosotros Vimos su Shekina La Shekina Del Ben El Hijo De Yahweh Lleno De inmerecida Rahamim Yeme Misericordia Y verdad Aquí usted Aquí usted Mira Mire cuando Mashiach Llega a la tierra Porque Aquí es cuando Se está diciendo Claramente Que Yahshua Es la luz Desde el principio Por eso Él le dice En Matiyah Que estábamos leyendo Que me parece Que no lo No lo terminamos De leer Él le dice A los fariseos Yo estoy Que era Era en el 50 En el 58 Yohanan 58 Shema Yohanan 8 58 Dice Yahshua Le dijo Si en verdad Antes que Abraham Tuviera Vida Yo soy Antes que Abraham Tuviera vida Yo soy Le está diciendo A los fariseos Que estaban persiguiéndolo Porque cuando Yahshua dijo esto Los fariseos Empezaron a seguir Lo agarraron piedra Para apedrearlo Porque él estaba Diciendo Que él estaba Antes que Abraham Y a los fariseos Esto le parecía Vamos en lo peor Entonces ¿Cómo demuestra Yahshua Que antes estaba Que Abraham Antes ya él estaba Precisamente Porque él hace La separación De las tinieblas Y entra la luz ¿Cuál es la luz? Yahshua Dijo Yo soy La luz De este mundo Yo soy La luz De este mundo Porque yo me estoy Mostrando desde Berechí Separando las tinieblas Siempre he tenido El gobierno Que Abacadosh Me ha dado Para Apartar Las tinieblas Y así como Aparté las tinieblas En aquel tiempo Yo aparto Las tinieblas En este tiempo Porque Debo de venir A ustedes Para avisar Con ustedes Y poder separarlos De las tinieblas Porque el que está En luz No puede estar En tinieblas Toda Rabah Lo estamos mirando Estamos mirando Claramente Como Mashiach Yahshua Se está dejando Ver Dice Y el verbo Fue hecho carne Y habitó Habitar en la azúcar Toda Rabah Bayah Entonces aquí Vemos Claramente Como esa luz Esa luz Tremenda Alumbraba En medio de la noche Lucas 2 8 Porque para que Los mal llamados Pastores Los sabios Vayan a dejarle El oro La mirra Todo lo que le llevaron A Yahshua Mashiach Que cada uno Cada uno Cada uno de los De los elementos Que llevaron Tiene tipificación Profética Y un mensaje Oculto Que está A la luz De los Benes Israel Aquí vemos Claramente Como Abba Se muestra En el nombre En el nombre de Yahshua Dejándose ver La luz La luz Y es la estrella Resplandeciente Estoy entendiendo Estoy entendiendo más Estoy entendiendo más Voy comprendiendo más Yo estoy mirando más Estoy mirando a Yahshua Estoy mirando a Yahshua Vuelvo a Yahshua Miro a Yahshua Yahshua es el complemento Es el ángulo perfecto De esta edificación No hay más No hay No hay ningún Ninguna piedra más Solo la piedra angular No voy a poner Ningún cimiento más Solo Yahshua Hamashia Solo Yahshua Hamashia Vamos a decirlo Solo Yahshua Hamashia Solo Yahshua Hamashia Porque algunos Quieren ir Y que Abba Sin venir al Ben Al hijo No puedes entrar Olvídate Las llaves de esa puerta Las tiene Yahshua Y no te las va a dar Si no reconoces a Yahshua Si niegas a Yahshua Niegas toda la heredad Niegas todo Porque Yahshua Es la luz Es la or Es la luz que aparta Las tinieblas Cuando Abba Cadoso hace Esta perfecta creación Él empieza a apartar Las tinieblas Porque la tierra Estaba desordenada Y vacía Por la gran batalla Que hubo en los Shemaim Porque Hazatán Ya se había rebelado Contra Abba Y algunos andan De rebeldes por ahí Creyendo que van a entrar A Sukkot Y a las moes de Sukkot Y a las boas del Cordero Siéndonos rebeldes Y todavía sin el rey De esta moes De esta festividad Yahshua Mashiach No puedes entrar Si Yahshua no te ha invitado No te vistas Porque tienes que entrar Invitado por Yahshua ¿Qué te parece si Él no te ha invitado? Que sé que sí te ha invitado Te pones así afuera Esta moe es de las naciones Aquí están llamados ustedes también Todas las naciones Por eso lleva palmera La palmera tipifica Las naciones Ya lo enseñamos ayer Lo ministramos ayer Toda esa altación Solo habla Yo estoy afuera De la moe Estoy observando Estoy mirando Yo me voy a preparar Para la convocatoria Que viene Voy a empezar Por pesas No sé Yo Celebro a las moes Lo vas a aprender En disposición En el corazón Solo Ten shalom Ten paz Poquito a poquito Algunos ya tienen Celebrar las siete moes Ya saben Las moes Como van Las convocatorias Las moadines Ya saben Y ustedes ya están entrando Gózense delante de Abba Los que no saben Solo Sean humildes Y pídanle a Abba Que les revele Porque papá Está revelando A sus hijos Y nos está enseñando A todos Porque no sabíamos Porque andábamos Por ahí Y usted llorará Porque el que no llore Porque No le ha celebrado Convocatorias Festividad Abba Y el que no llore En el Shabbat Este es el día Que hizo grande Abba Y para venir Shabbat Shabbat Día de reposo Descanso Asignado Señal Pacto La señal Que somos pueblo Shabbat No te vayas Al domingo Al darle culto al sol Shabbat Shabbat Séptimo día Desde el principio Lo demostró Abba Seis días Hizo la tierra Todo lo que hay Habita todo Hasta el hombre En la imperfección Del número seis Hizo el hombre Porque solo En el complemento Del azúcar Del azúcar Que es el siete Justo en el mes siete No A ver Entendámoslo La moe siete El mes siete Que está pasando Complemento Perfección Aleluya Plenitud Aleluya Yahshua Lo es Todo Es Todo Cuando entres aquí Estás mirando Mirando ahí Esa peli Aprendamos aquí Sentados Y si quieres Levántate Tómate un vaso De agua Lo que sea Respira Y otra vez Empieza Y vuelve A darle La enseñanza Para que aprendas Amén Mire Mire A que Abacados Yo lo miré Esto no Esto Lo Aba me lo ha dejado Mirar Tu exaltación A él No está aquí Pero Aba me lo dejó Mirar Porque es lo que Aba hace Te deja Te da luz Te muestra Estaba allá adentro En mi En mi aposento Y estoy mirando el siete Y estoy mirando el ocho Quiero mirar el siete ¿Por qué el siete y el ocho? ¿Por qué el siete y el ocho? Los Coen Los Coen Tenían una demanda De De guardia Como decir Un octavo Hasta un octavo Venía Como decir Llegaban Unos Y Se iban unos Y llegaban otros Quiero que vaya entendiendo Poco a poco Entonces A partir de este Número Empezamos a entender De Yashon Mashiach El nacimiento Yashon Mashiach Sacándola Desde El nacimiento De Yohanan 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 Nace Empesa Yo me quedo Wow Yohanan Anótelo Investíguelo Yohanan ¿Quién? Mal llamado Juan el Bautista No digas Juan el Bautista Que eso es Roma Babilonia La mentira Del engaño De Hasatán Yohanan El inmersor Ponlo ahí Porque la inmersión Que es la Tevilá En las aguas Para el perdón De los pecados Y viene Yashon A ser la del Rúa Y usted puede estar sintiendo El fuego De Yashon Mashiach Estamos siete días Chema Israel Yo quise ver Al bebé Yashon No al niño Ese que anda por ahí Al niño Ese Rosado ¿Cómo le llaman? A Christian Al divino niño Yo a ese divino niño Yahuel lo reprenda Y se exploten Esos Esos Ídolos Estoy hablando Del mele Yashon Mashiach Que nace En la moe De su cor Entonces yo quiero mirar Porque yo quiero ponerme En el En el En el parto De Miriam En el momento Que Miriam Está ahí Y Como hebrea Quiero pensar Como hebrea Tener los pensamientos De una Mujer hebrea No de una Occidental Porque de allá Venimos Quiero pensar Como una hebrea Como Abba Me va haciendo Transformando El diseño Perfecto Y cuando digo Una hebrea Estoy pensando Bajo los designios De la Torah Porque los hebreos Tenemos Un solo Mandamiento El que dio Abba Yahweh A través Del profeta Moshe El cumplimiento De la Torah Los cinco libros Que Abba Ha entregado Para guía Ordenanza Para poder Ubicarnos En esta línea Veo Mashiach Miriam No se levantaría Por ahí mismo Vamos Para acá Llevar al niño Acá Andar Entonces veo A Yahshua Habitando con nosotros Dice Y el verbo Se hizo carne Y habitó Habitó con nosotros Como habitó con nosotros Como habitó con nosotros Explícamelo Abba En la azúcar En la azúcar Él hizo El cumplimiento De los siete días En la azúcar Estuve en la azúcar Los siete días Desde bebé Él estuvo En la azúcar Y yo Wow Wow Está dejándonos Ver claramente Que es por eso Él dijo Claramente Yo me voy Le voy a enviar Y yo El consolador En Rua La luz En Rua Luz 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 Y yo voy a habitar Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Aleluya Yo estoy con ustedes Y entonces yo digo Wow 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 Esto es tremendo Yahshua y el octavo ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo Miriam En el octavo? Se levantó de ahí Porque fue a cumplir Torá Recuerda que me tenían Que circuncidar Toda rababa Yahweh Aleluya Para estar bajo Los pactos de Abraham Es necesario Que al octavo día El varón Sea circuncidado ¿Y usted Circuncidado? Ay no Yo soy como el cristiano Que dice que no Que no Que no Que porque La circuncisión Ya no está Eso era la ley Somos Venecia Israel Y el varón Se circuncida Porque se circuncida Para estar bajo Los pactos De Abraham Isaac Y Jacob Yahshua se circuncidó Y si usted no me lo cree Vaya e investiguelo Yahshua fue circuncidado Al octavo día El octavo día Es el número Ocho Significa Cohen Sacerdocio Coanín En el hebreo Shema Israel Porque Mashiach Viene del linaje De David Para ser rey Pero viene del linaje De Miriam Para ser Cohen ¿Y cómo lo sé yo? Pues tengo que comenzar A investigar Aleluya Toda rababa Yahweh ¿De dónde viene Miriam? Yo debo de empezar A investigar Quiero saber De dónde vengo yo Tengo que saber Cuál es mi linaje Cuál es mi genealogía Quiero saber Qué es mi descendencia Ya no miro hacia acá Miro hacia atrás Por eso Yermi ya dice Detente en el camino Párate en el camino Observa Y mira cuál es Ve por las sendas antiguas ¿Eh? ¿Cómo? Para yo entender Que yo soy de La tribu de Efraín Tengo que saber Todo mi linaje Entender Por eso te demando En el nombre Yashua Berechi Si usted quiere Tener un tiempo Así bien bonito Que usted diga Yo quiero aprender Sea humilde Abba nos ha entregado Muchas enseñanzas Y las regalamos Son de Abba No son nuestras Las regalamos Nada vendemos Aquí nada Yo no quiero dinero pagano Yo sé De dónde viene Mi riqueza Por eso estamos aquí Y usted me ve De pie aquí Que no he tomado Ni agua Porque amo Servir a mi Abba Servir a mi Rey Para ustedes Les sirvo Soy su servidora Y estoy aquí Delante de los ojos De mi Abba Sostenida por él Para darles a ustedes El alimento Que es del reino Y usted está recibiendo Y usted está recibiendo Tesoros Perlas De los Shemaín Guárdese esta cosa Tan hermosa Tan bella Porque el que ve El reino Suelta todo Lo que tiene Y va hacia esa Esto es el reino Esto es Yashua Mashiach Hoy estoy entendiendo Muchas cosas José Yo sé Viene del linaje Ya lo mire La genología De David Y Miriam Viene del linaje De los Coen De los De los Levitas Ahí usted no me va A engañar a mí A decir que los Levitas Ya no existen Que no sé qué Porque Ay no le lleven Los Diemos Porque los Levitas Ya están podridos Desaparecidos Explotaron Yashua restituye Regenera Reforma Reconstruye Renace El renacer Continuo Las cosas viejas Pasan Todas están Hechas nuevas Yashua edifica Yashua unifica Yashua es Es el sol De la justicia De cada mañana Yashua es El que está Trayendo Todo nuevo No me cuentes Que Yashua Separó a Levi Y lo tiró Explotaron Los Levitas Por ahí Ya no hay Coen Ya no hay Sacerdocio Yashua es La rey Y entonces Quien está presentado En el Malhu En el reino De los cielos Como coengador Mal llamado Sacerdote Real sacerdote Yashua es el Coengador Yashua restituyó Y ha restituido Y ha regenerado Construido Reparado Él es el Alfarero Yashua Ha abierto El camino Para que las 12 tribus De Israel Entren Entren A la nueva Yerushalay Porque ahí Nos está Esperando Ahí nos está Esperando Las boas Las boas Las boas del cordero Yo voy a entrar A esas boas Del cordero Pero yo tengo Que entender Esto que estoy Celebrando Sukó Toda Se encuentra Con Elizabeth ¿Quién es Elizabeth? Ay La prima De mi abuela ¿Quién es Elizabeth? ¿Alguien que diga Rápido? Nadie sabe ¿Quién es Elizabeth? Y le puso Elizabeth a su hija ¿Quién es Elizabeth? Los veneis que están Allá Vamos 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 Rápidamente Elizabeth ¿Quién es Elizabeth? ¿Quién es Elizabeth? La Hija De Aarón Prima De Miriam Muy bien Prima De Miriam Sí Pero ¿Quién es Elizabeth? Ya sabemos Que es la Prima De Miriam ¿Quién es? La Hija De Aarón Una De Los Descendientes De Aarón Pero Y Ahora Chema Chema Es que hasta Se me dice El cuerpo Dice La Madre De Johanna Muy Bien Usted Se ha Ganado Un Pasaje Ida Y Vuelta A su Casa Dice El Manuel Manuel Se ha Ganado Un Pasaje De Canarias A Barcelona Pin Pan Solo Para Que Venga A Quinto Dice Roy La Hot De Chile Rosana La Madre Johanna Muy Bien Que Les Bendiga Directamente La Madre Johanna ¿Quién Johanna El Profeta ¿Quién Es el Profeta? El Primo Yahshua Masía Ahora Estamos Enterándonos Que Tiene Hasta Primo Yahshua Yahshua Tiene Una Familia Toda Rabah Y Y Aquí Usted Lo Está Mirando Ve Como Si Elisabeth Que Es Prima De Miriam Viene De La Descendencia De Aarón Y Aarón ¿Quién Era Aarón? El Hermano De Moshe Vamos Enterándonos ¿Quién Es el Moshe? No Entiendo Mas Llamado Moisés El Profeta Las Tablas Shema Vamos A decir Las Tablas Moshe Las Tablas Mire La Dice Quinto Que Pone La Manuela La Diferencia De Moshe Con Mas Es Que Moshe Trae Las Tablas Pero Yahshua Es Esas Tablas Vivificadas La Torah Viviente El Cumplimiento De Esas Tablas La Trae Yahshua Yahshua Cumple Todo Así Que No Me Cuente Usted Con El Jesucristo De Nazaret Por Ahí Me Dicen Que Vamos A Debatir No Vamos A Debatir Nada Yo No Quiero Debatir Nada Yo Voy A Orar Por Por Los Que Están Perdidos Entonces Miren Aquí Dice Johanan Perdón Lucas 1 5 Lucas 1 5 Lucas 1 5 Toda Rabah Bayahua Estoy Mirando Aquí Algo Dice Hubo En los Días De Herodes Rey De Judea Un Cohen Llamado Como Se Llam El Coen Anote Sacarías Anote Porque Yo Vamos A sacar Una Mini Suma Para Que Usted Lo Pueda Entender Sacarías De La Clase De Días Su Mujer Era De Las Hijas De Aarón Y Se Llamaba Elizabeth La Madre La Madre Que Impresionante Yo Yo Admiro Esto Una Piel Tan Erizada La Madre De Johanan Era Descendiente De La Tribu De Levi Porque Los Levitas Fueron Fueron Que Llevaron El Sacerdocio Ad Días Aquí Dice Ad Días Dice Dice Un Coen Llamado Zacarías Quien Seria El esposo De Elizabeth Muy Bien Brian Zacarías Ponga Ahí Para que Usted Ya Vaya Haciendo Los Dibujitos El papá De Yohanan Se Llamas Zacarías Y La Mamá Elizabeth Usted Ya Va Haciendo Los Dibujitos Con Plastilina Y Usted Va Poniendo Ahí Para Que Y Como Se Llamar El papá De Yashua Y La Mamá Aquí En la Tierra Yo sé En Hebreo No Me Salga Con José Y Va Cantar Mi Burrito Sabanero El Camino De Belén Si Me No Me Ven Yo Sé En Hebreo Amén Entonces Aquí Estoy Mirando Yo Ya Se Me Va Cayendo Escama De Los Ojos Porque Quiero Que Vea Esto Para Que Usted Vea Que Realmente Con La Cronología Tremenda Y Poderosa De Los Tiempos De Abba Yahweh Entenderé El Nacimiento De Yashua Masía Entonces Dice Que Eran Cohen Eran Cohen Que Están Haciendo Los Cohen O sea Zacarías Dice 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 Aquí Claramente La Clase De Agdias Y Agdias Todos Ellos Eran Cohen De Su Mujer Era Hija De Aarón Y Se Llamaba Elizabeth Es Una Descendencia De Cohen Vamos A Ir A Primera De Crónicas 24 10 Porque Aquí Voy a Entender Algo Shema Israel Voy a Entender Algo Voy a Sumar Voy a Ir Sumando Porque Cuando Miriam Va a Ver a Su Prima Elizabeth Miriam Tenía Seis Meses De Gestación Estaba Embarazada De Seis Meses Y Ella Fue A Los Tres Meses Si Ya Son Hacen Pesas Pesas Que Es Es Sabí Y Usted Yo Sé Que A usted Esto Se Le Va a Hacer Menos Si Sacó Malo En Matemáticas Si Usted Tuvo Veinte Debería Haber Sacado Notas Y Usted Estuvo Insuficiente En Matemáticas O No Sabe Contar Las Monedas O No Sabe Dar Un Vuelto Se Le Va A Ser Difícil Ore Haga Tefilá Hable Con Abba Para Que Usted Tenga Sabiduría En Esto Que Abba Le Entregue La Sabiduría El Entendimiento Para Que Vea En El Nombre De Yeshua Mashiach Vamos A Leer Primero Antes De Entrar A Esto Primera De Crónica 24 10 La Tiene Roy Lo Puedes leer 24 10 La Séptima Acos La Octava Para Avillán Acdías La Séptima Para Que O sea Está Diciendo El Grupo El Orden El Orden De Administración De Los Coanín A Este Grupo De Zacarías A Los De Ad Días Zacarías Es Hijo De Ad Días Le Toca Ir Al Lugar De Sacerdocio Al Lugar En El Que Si De Ad Días Le Toca Ir En El Octavo Y El Octavo Que Es Si Estamos Si Estamos En El Séptimo Viene El Octavo Mes Cuando Se Presenta El Mele El Malag Perdón El Malag El Ángel A A Miriam Vamos a mirarlo Cuando se le presenta El Malag A Miriam No se muevan Aparten aquí En Lucas Porque vamos a leer Lucas Vamos a leer En Matillá Vamos a mirar Matillá Cuando se presenta El Malag Matillá Mal llamado Mateo Vamos a los Inicios Cuando viene El Malag Visita El Nacimiento De Yashua Quiero Quiero mirar Cuando le Habla A Cuando le Habla Creo que Está En Lucas El Malag Que le Habla A Miriam Lo puede Mirar Roy Si es tan Amable Y darme El Pasú Si alguno Lo tiene Por ahí Me lo Dice Por favor Anuncio El Nacimiento Ajá Aquí Está Justo Aquí Está Lucas 1 26 Lucas 1 26 Quiero que Lo Lea Porque Luego No Sabe Y Habla Hablamos Mal Cuando No Sabemos Y Decimos Mal Vienen Los Testigos De Y Te Evangelizan A Ti No Mira Lo Lo Voy A Leer Pero Quiero Cambiar El Piano Toda Rabah Vaya We Shema Escuchar Benes Dice Al Sexto Mes Por Eso Les Digo Vamos A Meternos En El Tiempo Hebreo Porque Sabe Que Usted Va El Sexto Mes Dice Enero Febrero Mer Se Lo Sabe Muy Bien Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio En Junio Nació Y No Es Así Al Sexto Mes El Ángel ¿Cuál Era Ministra Que Dijo Emanuel El Ángel Manuel Anótelo Bien En su Cabeza En Ven No Diga De nuevo Ángel Manuel No No pasa Nada Estamos Aprendiendo México Dice Dice Malag Gabriel Fue Enviado Por Yahweh A Una Ciudad De Galilea Llamada Nazaret Dice Una Virgen Deposada Con Un Varón Que Se Llamaba Jose De La Casa De David Aquí Lo Dice Claramente Y El Nombre De La Virgen Era Miriam O sea De La De La Apartada Era Miriam De La Judía No De La Romana Y Entrando El Malag En Donde Ella Estaba Dijo Salve Muy Favorecida El El Dice El Elohim Está Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Ahí Dicen Los Romanos Bendito El Fruto Tu Vientre Jesús Usted Se Ella Cuando Le Vio Se Turbó Por Sus Palabras Y Pensaba Que Dice Que El Saludo Sería Este Entonces El Malag Le Dijo Miriam No Temas Porque Haz Aleluya Quien Quiere Escuchar Estas Palabras Has Hallado Gracias Toda Mujer Que Escuche Estas Palabras Delante De Yahweh Yo He Llorado En Esto Yo Llorado Porque Virar Un Malag De Yahweh Llegar A la Casa De Una Mujer Una Mujer Como Yo Una Mujer Como Usted Y Ser Escogida Como Un Bien Profético Para Que Nazca El Salvador Nuestro Mene Yeshua Machia En Este Tiempo Es Para Exaltar A Abba No A Miriam Cuidado Usted Vaya Idolatrar A Miriam A Abba Yahweh Por Su Bondad Aleluya Dice Y Ahora Concebirá En Tu Vientre Y Darás A Luz Un Hijo Y Le Llamarás Por Su Nombre Shema Israel Cuidado Usted Aprendan Lo De Roma Porque Roma Le Dio Nombre De Jesús A Nuestro Mele De Israel El Ángel Gabriel El Malag De Yahweh El Malag Gabriel Trajo El Nombre Y Dirá Le Vas A Llamar En Hebreo No En Griego No En Como Hicieron Los 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 Que Ejecutaron Al Machía Los Romanos No En Las Traducciones Que Hicieron Ellos Él Es En Hebreo Y Le Llamará Yaxhúa ¿Por Que Yaxhúa Aquí Te Revela Hasta El Nombre Yaxhúa No Yeshúa Yaxhúa ¿Quién es Yaxhúa Yaxhúa ¿Qué? Salvación Porque Yahweh Va a Salvar A Este Mundo Yahweh Va a Salvar A Esta Humanidad A Este Mundo ¿Por Que El Mundo? Porque Yahweh No Va a Hacer Que Se Pierda El Mundo Entero Su Criación Él Va a Hacer Lo Mismo Pero Más Tremendo Porque Ahora Tenemos Al Mashiachil Para Vida Que Hizo Con Noa Con Mal llamado Noé En La Barquita Que Dijo El Cristian En El Arca Que Metió Todos Los Animales Para Con El Agua De La Torá Regenerarlo Pero El Hombre Volvió A Pecar Porque Hazatán Está En Este Lugar En Esta Tierra Él Gobierna Sobre Estos Territorios Él Le Dijo Yaxhúa Yaxhúa Si Mira Ven Acá Yaxhúa Si tú Postrado Tú Te Rindes A mí Yo Te Voy A Entregar Estos Reinos Porque A mí Se Me Han Concebido Yo Soy Aquí El Príncipe De Los Aires Tú Ha Venido A Servar A Toda Esta Gente O Como Diríamos En España Tú Estás Gentusa Que Ni Te Va A Querer Que Ni Te Va Adorar Que Ni Te Va Saltar Que Se Van A Rebar Contra Ti Tú Vas Morir Por Ellos Yo Puedo Darte Todo El Reino Que Tengo Aquí Si Tu Postrado Me Sirviera Y Ya Sabiamente Como Judío Hebreo Le Dijo Shema Escucha Bien Satán En Hebreo No Le Dijo En Griego Shema Israel Yahweh En Los Reinos Yahweh Yahweh Es Uno Yahweh A Él Le Vas Saltar A Él Solo A Él Le Vas A Él Y Yo Le Digo En Esta Hora Shema Has Satán Yahweh Lo Heino Yahweh Ha ¿Sabe Por Qué? Porque Me Quiero Proteger Usted Aprenda A Decir Shema Israel Yahweh Lo Heino Yahweh Ha Be At Yahweh Lo He Ha Be Ho Le Baja U Be Ho Nache Ha U Be Ho Me O De O Israel Yahweh Nuestro Elohim Yahweh Uno Es Amar Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Y al prójimo Como a sí mismo Eso es lo que dijimos En hebreo Entonces yo voy a empezar A amar a mi Abad Yahweh ¿Cómo lo voy a amar Si ni le conozco? Por eso Él te está mostrando Esto Estos tiempos Tremendos Tú De Rabah Abad Yahweh Él te está dejando Mirar Que hoy Tú estás En Sukkot Aprendiendo En el quinto Día De Sukkot Tremendo Número Profético Yo Yo Bajé La letra Hey La letra Hey ¿Qué es? En hebreo ¿Y qué significa? ¿Qué tipifica? Por eso Les animo En el nombre Yahshua Que no se aparten De la letra Hebrea Yo Hey Ba Hey El hombre Con las manos Extendidas ¿Qué representa? El número Cinco ¿Qué representa? La Torah La palabra De Abba Tenemos Que tener Entendimiento ¿Ven? Ya estamos Justamente En el número Cinco De la Moe Recibiendo Revelación De la Torah ¿Y quién es la Torah? Yahshua Yahshua Es la Torah Vivificada Él trae La luz De la vida Él En este Sukkot Trae vida Y la vida Que Él trae No es No es Temporánea Es eterna Es eterna ¿Sabe qué? Yo recuerdo la vejez No me agrada No me agrada la vejez Yo digo No quiero la vejez No me cae bien la vejez No me gustan las arrugas No quiero las arrugas Y Abba me dice Hija mía Esto es tu Sukkot Temporal Tú pronto saldrás De este cuerpo Aleluya Tú saldrás Porque tú no vas a tener Por eso le di siete días Al octavo día Ustedes sacarán la Sukkot Porque yo le estoy diciendo Es una morada Temporal Este cuerpo es temporal Deja de estar dándole Tanto lujo A este cuerpo temporal A la carne Edificando aquí en la tierra Que casa Que construir Mire como se inundó Y abató en garraje De los canarios Como el volcán de Barató Mucha gente está en la calle Porque no tienen la Sukkot Verdadera Porque no tienen La presencia verdadera Mucha gente ha perdido Está en la calle Ojalá se levanten Hombres y mujeres Que lleven esperanza Y vida La luz de Mashiach A todos esos lugares Ojalá entre hoy La luz de Yahshua Sobre aquellos Que han perdido todo Porque cuando lo pierdes todo Es que lo ganas Porque no se acabó Ahí la existencia ¿Sabes cuándo pierdes tú De verdad? Cuando mueres Sin Yahshua Mashiach Porque cuando mueres Sin Yahshua Allá en el lugar Donde van a estar Muchos que murieron Sin Yahshua Lo han perdido todo Ellos desean Como el hombre rico Que se burlaba De Lázaro Desean Que allá en ese lugar Le vayan Y le anuncien A su familia Que el lugar De tormento Es verdadero Y Yahshua está diciendo En esta hora Debes de meterte En mi Zucac Debes de correr A mi Zucac Debes de correr A mi protección Debes de correr A mi nuevo nacimiento Debes de nacer de nuevo Yahshua le dijo A Nicodemo Yohanan 3.3 Debes de nacer de nuevo Métete en la Zucac Y quiebrate ahí Por eso te animo Que hagas una Zucac No que hagas una ramadita Haz una Zucac Haz una Zucac Pon en paredes Porque eso es lo que Nos va a proteger No es solamente La tela La rama No Es la visión Que tengas Con lo que has hecho Tu obedeces a Abba Quizá tu lo hiciste De como pudiste Lo entendemos Quizá tu dijiste Que esto Lo tengo que hacer así Te entendemos Estás recién viniendo Es tu primera Es tu primera vez Que estás festejando Esta Moe Pero ya no Esfuérzate Porque todo lo que hagas Para Abba Yahweh Hazlo con excelencia Hazlo con excelencia Y ahora yo estoy entendiendo Que tengo que hacer Y tengo que habitar Tengo que entrar Porque mi rey Yahshua Nació en una Zucac Hoy nosotros Vamos a estar aquí Con nuestros hermanos Vamos a hacer Algunas arepas Alguna Alguna sopa El árigo Y vamos a estar No vamos a amanecer Con mis hermanos Vamos a estar Jugando Vamos a hacer El biblionario Vamos a estar Compartiendo Vamos a estar Comiendo Riéndonos Nosotros queremos Queremos estar Junto a nuestro rey Vamos a estar Aquí viendo Una peli Hablando Hacer Preguntas De la palabra Descarguese El biblionario Para que se Se ría No para competir Quien yo sé Más De la palabra Sino para divertirnos Biblionario Que es el biblionario Explique el error Por favor A la joven Ahí le vamos a mandar El enlace Va a mandar El enlace Es un juego Como Quien quiere ser Billeteado Entonces aquí Sale ahí Las preguntas Entonces usted le hace Dice por lo menos Cuando nació el rey Yahshua Masía Y si usted está en Roma Va a decir El 24 de diciembre Y usted le sale Que no ha nacido En ese tiempo Cuando nació El rey Yahshua Masía Ministro Neribón Perdida Perdida Cuando nació Usted Que se está Que se ríe El 15 Y el 16 Muy bien Ayúdame Cristian Cuando nació Muy bien ¿Cómo es posible? ¿Será posible? Y en qué MOE En qué MOE Ministro ¿En qué MOE? En su ¿Por qué dijo 5? No entiendo No es que Me equivoqué Entonces Yo tengo apuntado 15 Y me equivoqué Y en el angelito Manuel también se equivocó Sí, porque le estaba leyendo Lo del nacimiento De Yahshua De Yahshua No Este es aquí Ministra Rápida ¿Emen? Yo la bendigo En el nombre Yahshua Masía Porque es una Persona Que tiene 60 años Y que se esfuerza Y anota Y apunta Y avale de más sabiduría ¿Emen? Que es lo más importante La Ministra Tiene 60 años Usted tiene 20 Y no anota Y usted Ay, sí Y se duerme 19 Tiene el caballero Aquí presente Caballero presente 19 Claro Su mente fresquita Allá atrás Tiene Tiene No mentira Tengo 15 Venga para acá La hojita El caballero de atrás Tiene 20 También Miren que ella apunta Usted no apunta Esa luna Es Tamirin Es discípula Todos los discípulos No, 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 no No es que Ay, Tomás Acuérdense de Tomás Como era Cada uno tiene Su crecimiento Y todo lo demás No te desesperes Deja que el Rúa Traiga Y haga su obra Solo enseña Y tranquilito Amén Cuidado Usted quiere ahí Aplazar Y mire aquí Para entrar Aquí ya leímos Todo Usted le hace Lo todo Le animo Le invito Para que usted vea Que aquí dice Claramente Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Adon Adonai Yahweh El Elohim Yahweh Le dará su trono Dice aquí Miren esto Porque aquí voy a Márquelo Porque mañana Daré esto El trono De David Su padre Está escuchando Le dará El trono De David Su padre Por eso Abba dijo Allá adentro En la madrugada Me dijo Estoy restituyendo El reino De David Me lo dijo Iniciando Su call Y aquí Vemos la restitución En esta moe En esta moe Esta moe Es para Para nosotros Y para las naciones Porque en aquel tiempo Estaremos todos Delante del trono Muchos Incontables Quienes son Que jazatán En la casa En la casa de Zacarías Y saludó A Elizabeth Su prima Y aconteció Que cuando Oyó Elizabeth El saludo De Miriam La criatura Saltó En el vientre Y Elizabeth Fue llena Del ruá Del ruá De Yashua El ruá De Yashua Yashua está ahí Y Yashua Dentro del estómago Yashua Jamás Siga Dentro del estómago Siendo un bebé Comienza a darle Vida A su primo Toda desaltación A ti Yashua Qué privilegio Aleluya Qué privilegio Qué privilegio Johanan Qué privilegiado Has sido Elizabeth Qué privilegiado Has sido Miriam Qué privilegio Has tenido Bendita eres Entre todas Las mujeres Entre todas Las mujeres Qué privilegio Usted que es madre Y que ha tenido Su bebé Aquí en la barriguita Qué privilegio Lo de Miriam Tener esta azúcar Aleluya Viente profético Para encargarle El ser más hermoso De todo El universo Qué privilegio Qué privilegio De Dios Ser el guía De Yashua El representante El padre En esta tierra Abba Qué bondadoso eres Abba Cadoso Qué bondadoso eres Qué bondadoso eres Que en un tiempo Como este En un tiempo Como este Yashua Hace más de dos mil años Tenía cinco días De haber llegado A esta tierra La luz Que separa las tinieblas Acaba de nacer Entro más Con más sabiduría Al amor Por eso Usted tiene alegría Yo no he entendido Por qué Todos estos días Yo he estado Riendome 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 Y hasta le he mandado Un mensaje A mi A mi Gente conocida Riendome Y yo le he tenido Que decir Tú estarás sorprendido De por qué Me estoy riendo Tanto Pero quiero decirte Que estoy en el tiempo De la alegría Del amor De la alegría Y estoy que río Y estoy compartiéndote La alegría Que me da Este tiempo Y ahora estoy más Entendiendo Por qué Estamos tan alegres Estamos tan alegres Los animales Deben estar tan alegres Ese día Que Mashiach Llegó a esta tierra Toda la creación Estaría tan alegre Aleluya Porque Las tinieblas Serían apartadas Y serán apartadas Para siempre Cada año Voy a esperar Con mucha alegría Las modas De Sukho Todas las modas Para mi Todos los tiempos De Abba Todas las convocatorias Son hermosas Pero no No sé explicarle Esto Esta moda Me ha llevado A algo más precioso Mucho más Yo no he visto Que no me pasa Sobre a mi Yo he visto A nuestro hermano Escribiendo Diciendo Que alegría siento Cuanta felicidad Tengo Por eso Es un buen tiempo Estamos en el mejor De los tiempos No estamos En el tiempo De Roma Ni en el tiempo De Sodoma Ni en el tiempo De Gomorra Ni en el tiempo De Egipto No estamos más En esos lugares No estamos más En las tierras de muerte Estamos entrando A la vida Caminando 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 Saliendo Del Egipto De este tiempo Para entrar A la tierra Prometida No estamos Solos Con nosotros Vienen extranjeros Que le han dicho Si Ah vaya Así que Mira a tu lado Podrás ver a negritos Podrás ver a gente De muy buen parecer Grandes Altos Podrás ver Toda clase De personas De sociedad Gente de dinero Gente Gente pobre Gente que no tiene No tiene Ni para comer Pero le ha dicho Si a Yashua Le ha dicho Si a Yashua Quizá gente Sin esperanza Le ha dicho Si a Yashua Por eso me ha dolido Tanto ayer Que negaron A mi rey En mi propia casa En mi propia casa Venieron a negar A mi rey Aquí en esta casa Dijeron Yashua no existe Yashua no vale Una persona Que uno dice ¿Por qué? Me dolió el corazón Pero aún así Ahí adentro Rodillas Dobladas Para decir Trae el arrepentimiento Libérala Haz que Conozca Y confiese A Yashua Yo no puedo Pero usted si puede Macías Tú digas a Yashua Estás negando La protección Tú te apartas De Yashua Estás negando Todo Te estás separando De todo Y aquí vemos Y aquí vemos Claramente Cómo Usted lee Cómo se encuentra Miriam Y Y Elizabeth Y cómo Cómo hay Este milagro Profético Que el bebé Es lleno Del ruajaco Es dentro Del estómago Yohana Fue lleno Del ruajaco Yohana Nace en Pesach El 14 de Abid En el tiempo De Aba Entonces sacamos Ese tiempo Sacamos Ese tiempo Fesach Y contabilizamos Para entender Que son nueve meses De gestación Para entender Si Chema Chema Si tiene nueve meses Y Tiene seis meses Cuando se encuentran Y Yashua Está De bebé Con tres meses A Miriam Le quedan Seis meses Si A las pocas semanas A las pocas semanas A los tres meses Chema Nace Yohana Empieza Quiere decir Que le faltan Unos meses Para que nazca Yashua Masía ¿Cuántas diferencias Se llevan? No sé Más o menos eso Entonces Desde Pesach Desde Pesach Cumpliríamos Todo este tiempo Y el quince Miren Nació el catorce De David Yashua Nace el quince Del mes séptimo Porque Yashua Entra porque Yerushalay Yerushalay Quien va a Israel Sabe que en este tiempo Las calles Todos los sitios Las parques Todo lugar Está lleno De azúcar En ese lugar En ese lugar Ahí estaba Yashua Aleluya Entró Miriam A una azúcar A dar Dar Hacer 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 el tiempo Que daba Habitar Por los siete Yo creo que Miriam Diría Yo sé Esposo mío Recuerda Que si nos vamos A una casa No voy a estar En la azúcar Acuérdate Que el mandato Es Que habitemos Por siete días En la azúcar Entonces Que hacemos Que las parteras Vengan a la azúcar Yo voy a dar A la luz En la azúcar Amén Estoy haciendo Una historia Para entender Un poco Lo que Está ocurriendo Y entonces Diría Vamos a dar Si, si está bien Vamos No es que en la azúcar Había perros Gatos Garabatos Vacas Cerdos No Cerca había Un estalo Cerca había Porque Porque si no Como encontraron El lugar Donde acostar Al niño Lo limpiaron No lo trajeron El brevedero No lo trajeron De la manera Que pensamos Hicieron ahí El lugar Donde el Yashua Se recostó Donde Lo llaman Pesebre Y envuelto En el talí ¿Por qué? Porque Tanto Miriam Como Joseph Joseph Viene del linaje Del rey Usaba talí Seguro se sacó El talí De él Para envolver A su bebé No en pañales Ni en tela Te reprendemos Gran ramera Deme el talí Roe Por favor Envuelto En el talí Un bebé Envuelto En el talí Esto la Rababa ¿Cuál bebé? El bebé De Israel El bebé De la casa De David El bebé De Melek Yashua Hamashia Damos toda Exaltación A Abacal Yashua Entonces Yashua Seguro le pusieron La cabecita De Machi Aquí ¿Sabe qué? En esta parte De aquí Del talí Está la La tefila De los Coim Yashua es Coim Yashua es Meli Yashua es Sadí Justo y Verdadero Y aquí está Yashua Envuelto Porque el rey De Israel Ha nacido Aleluya En una Moe de Zucco En una Azucar El 15 Del mes Século Anótelo Para que nunca Más se vaya A festejar 24 de diciembre El nacimiento Del niño Jesús Sálgase de ahí Y arrepiéntase Por haber estado En ese lugar Pídale perdón A Abba Porque no sabía Sea sincero Dígale No sabía Y que las gaitas De Venezuela Hermana Edimar Como venezolana Y que no sé qué Y que el niño Dios te trajo Los juguetes Fuera Ya nunca más Yo salgo De todo Lo que las naciones Me enseñaron Ya no más En el nombre De Yahshua Soy Benes Israel De la De la De la tribu De Efraín Por la Emunay Yahshua Masía Por la La fe En Abraham Isaac Y Jacob Linaje real Ya no soy Ciudadano Sin ciudadanía Ahora soy De la nueva Yerushalay Mi rey Me ha mandado A llamar Yo estaba perdido Yo estaba por ahí Él me ha mandado A llamar Y estoy en el quinto día De esta muerte Resolviendo muchas cosas Que tenía por duda Él me está hablando Yo estoy entendiendo Y quizás Usted no recibió Tanto los números Pero usted ha recibido ¿Verdad? Y entonces Poquito a poquito Usted aprenderá Amar al rey Con linaje real Usted no es cualquiera Usted también tiene Ese linaje real Vamos a ponernos de pie Vamos a A terminar Con la Tefilá Tenga el El Mañana No estaremos Estaremos el día Octavo Que sería El día Mal llamado lunes En Yonsheni Sí En el hebreo Yonsheni El día 2 Porque hoy Entramos ya A Shavu Este sí A Shavu To Buen inicio de semana Hoy estamos En el Yon 1 De la semana En el Yon 2 De esta semana Ya es El octavo día Que en ese día Abba permita Yon Rishon Sí Estaríamos ya Haciendo el cierre De la moda De la convocatoria No quite la Shukran El séptimo Cuando sea El atardecer Del octavo día Que hacemos la Es Shavu También Quiero que sepan Que hay que descansar Es Shavu Tienen que reposar Descansar En ese día Después que ya Pasamos ese día Usted ya Agarre y guarde Todo ¿Para qué? Para que no gaste El año que viene Para que usted Guarde todo Todo lo que tenemos Ya no gastamos Sacamos la caja De su Y todo lo tenemos Ordenado Tenga las cositas Ordenadas de cada Moe Y usted tenga su lugar Esto es de mi Esto es de mi Tierra Y aún debajo De la tierra Bueno es lo que Nos has entregado Y te exaltamos En el nombre De Yahshua Hamashiah Estas semillas No caen En tierra Estéril Sino en tierra Fértil Y donde va a dar Fruto al ciento Por uno Proclamamos en esta Hora Un avivamiento Sobre su vida Y entendimiento Sobre estos tiempos En el nombre De Yahshua Hamashiah Y preparación Para todo lo que Viene En el nombre De Yahshua Hamashiah Llamamos A la oveja perdida De la casa Israel Del norte Del sur Del este De toda la paz De la tierra En todas las naciones Llamamos A que vengan A Abayahweh Vengan A Abayahweh Por medio De Yahshua Hamashiah El Rey Te está mandando A llamar Sal de los lugares Donde te encuentres En el nombre De Yahshua Prepárate Gózate Te quedan pocos días Para recibir Y dar 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 Llevar Las ofrendas A Abayahweh Darlo con alegría Darlo con revelación Abraza Abraza Las promesas De Abayahweh Abraza Este tiempo Que Abayahweh Te ministre Que Abayahweh Te proheba Cuando termine El hielo Todo lo que Se ha recogido Todo lo que Aba Aba es tan bueno Que te dice Repártelo Entre las casas Repártelo Entre los hermanos Esto será repartido Y usted también Repártelo Entre los La viuda El huérfano El necesitado El extranjero El menesteroso Agarre lo que Ha hecho En alguna bolsa Y vaya Tintín Vecina La que usted sepa Que necesita Aquí le traemos De parte del altísimo Del todopoderoso Yahweh Esta bendición Y sienta El gozo De que usted Lleva luz A los que están En tiniebla La luz De Yahshua Mashiach La luz Que desde el principio Se ha mostrado Que todos ustedes Reciban Esa shalom Esa shalom Alejen Paz para ustedes Que Abacadol Les bendiga Y queremos decir Todos juntos Shavuotok A ver Shavuotok Vamos a decirlo Shavuotok Shavuotok Abayahweh Shavuotok